¿Qué tal? Por supuesto, bienvenido David, que forma parte ya integrante desde hace ya tiempo, una parte muy importante, del equipo de trabajo. Entonces, nos da muchísimo gusto. Bueno, combinamos en la mirada, presentaciones de investigadores que ya llevan muchos años y que son una referencia para todos nosotros, junto con gente que está saliendo del propio espacio, la mirada de los posgrados, y que para nosotros es importantísimo porque es ya la mirada, la nueva mirada de una nueva generación sobre estos temas, lo cual garantiza, digamos, la continuidad de este tipo de trabajos. Así es que me da muchísimo gusto que esté hoy de tarde con nosotros. David, bienvenido para que pongas la palabra el día de hoy y tengamos este intercambio. Sí, muchísimas gracias David. Pajardo Tapia, ahora actualmente está realizando un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM con la doctora Débora Dorotinsky, a quien le mandamos un gran saludo. Y me voy a poner un pequeño, como no sean malitos, cierren sus micrófonos. ...un punto de temas que la doctora Leticia Calderón destacará hoy, para que ustedes valoren la calidad de la especialista que tenemos ahora. ¿Quién está en la lectura? ...a la lectura breve, muy breve de su... ...apaguen sus micrófonos, chicos. Me hacen favor de apagarlos. ...por el Instituto de Investigaciones, doctor José María, es doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Ciencia Política por la Facultad de la UNAM. ¿Nos podría hacer el favor de cerrar su micrófono? Muchas gracias, porque está entrando el sonido, me parece. Gracias, gracias, gracias. Bueno, regresamos con la presentación, el día de hoy, del doctor David Fajardo Tapia. Hoy es 22 de septiembre del 2020, y él es licenciado y maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha impartido cursos y sesiones en seminarios enfocados a la historia cultural a fines del siglo XIX y los comienzos del siglo XX, en México, destacando el papel de las fuentes visuales para la historia. Fue profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey, impartió cursos y talleres en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. En 2014 fue ganador del Premio Nacional de Ensayos sobre Fotografía, organizado por el Centro de la Imagen, el mismo que publicó su libro, que fue su tesis de licenciatura, y ese mismo año se integró a los seminarios La Mirada Documental y el Sabor de la Imagen, desde el año 2014. En el 2018 fue acreedor al Premio de Proyectos de Investigación Histórica otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INER, y quisiera decir que esto era una tesis en curso que ganó el premio justamente por su calidad de los materiales que estaba analizando, que es un poco el producto, lo que nos va a presentar el día de hoy. Entre sus publicaciones destacan Bandidos Miserables y Fascinerosos, editado por Alcanazón de la Imagen en el 2015, Fotografía y Prensa. Hay otro micrófono abierto, si me hacen favor de cerrar, por favor. Gracias. En el 2015, Fotografía y Prensa, la construcción visual de la violencia, crimen y disidencia en el Porfirio Tarrío, con Jacinto Lisset, Racismo, Cuerpo y Violencia en América Latina, por la BOAP en 2019. Y el tercero, que es Violencia Sacra, una agiografía apócrifa de José de León Toral, por el Instituto de Investigaciones Estéticas, que se encuentra en prensa. Y actualmente realiza esa estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Estéticas, donde desarrolla la investigación intitulada La Sacralidad en la Imagen, Foto a Geografía y Foto Reliquias Cristeras. Es un placer tenerte con nosotros, querido David. Por favor, toma la palabra, haz uso de ella y, bueno, encantados de recibir. Bueno, muchas gracias. Saludo, buenas tardes a todos. Y en particular, pues, un agradecimiento a Rebeca y Alberto, que ya saben, todos sabemos la trayectoria que ellos tienen ya después de más de una década de haber iniciado este espacio y que a mi juicio se ha considerado como el mejor espacio para discusión de las investigaciones en torno a fotografía en México y también una de las puntas de lanza en Latinoamérica. Lo sabemos y, pues, gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Yo voy a compartirles con gusto lo que fue este trabajo. En realidad es mi trabajo doctoral, que ya tiene casi un par de años de que se finalizó el trabajo y tuve la fortuna de contar con la doctora Rebeca Monroy como parte de mi comité asesor. Solamente quiero aclarar algo. Si llegan a escuchar interferencia o algo así, no se espanten, no pasa nada. Desde hace tres días llegó una suigarra o algo así, se atrincheró aquí en mi casa, así que de repente empieza a sonar y suena bastante fuerte. Pero esperemos que esté bastante bien el animalito. Así que si escuchan interferencia, no se vayan a sacar de onda. Es el bicho por aquí, ¿ok? Bueno, qué bueno. Sí, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla. Me avisan, por favor, si la pueden ver, la presentación. Ahí está, perfecto, David. Muchísimas gracias. Listo. Bueno. Esto, solo déjame ajustar aquí la ventana del zoom y listo. Perfecto. Bueno, el título de este, para lo que les voy a presentar hoy, se llama Fotografiar el daño, usos políticos de la violencia retratada. Aunque debo aclarar que esto, lo puse este título adecuado para esta sesión de este seminario, aunque evidentemente no es el título preciso del trabajo doctoral. El trabajo doctoral, como tal, se llamaba Fotografiar el daño, representaciones del dolor y el sufrimiento en México de 1910 a 1952. Sin embargo, como yo básicamente estudié los usos políticos de la imagen, y de la imagen fotográfica particularmente, pues decidí ponerle este título. Vamos a ver, voy a ir desglosando poco a poco para explicarles en qué consistió el trabajo y algunas generalidades para ir después a los casos particulares. Bueno, en primer lugar, algo que yo siempre he considerado para mis trabajos de investigación es que hacemos historia desde el presente y para el presente. ¿Qué quiere decir esto? Que el presente es aquello que nos permite hacer ciertas interrogantes para nuestro mismo presente, pero también para buscar los orígenes de ciertas problemáticas en el pasado. El que yo esté trabajando este tipo de temas o que lo haya trabajado, y aún continúa trabajando con violencia en la imagen desde hace ya bastantes años, tiene que ver con la realidad nacional en la cual todos sabemos hay una serie de problemáticas muy severas respecto a la seguridad y la violencia que circula en la sociedad mexicana, y no solamente en la realidad, sino que también la violencia en el plano simbólico, es decir, en el plano de la imagen. Esto tiene que ver con lo que es una investigación como parte de un proceso de reflexión de la circunstancia actual. En esto quiero hacer cierto énfasis, es decir, qué acontecimientos rodearon a este trabajo. De manera particular yo quisiera destacar las guerras en Medio Oriente, muy específicamente a partir de, según mi experiencia, a partir de la guerra de Irak en 2003 comenzaron a circular una serie de imágenes caracterizadas por la violencia, tanto a fotografía como en video, y que se acentuaron con el auge hacia 2014, con el auge del llamado Estado Islámico, que me parece que es uno de los grupos terroristas que desgraciadamente mejor supo entender cómo se utilizara una imagen de violencia. Ahora, en el ámbito nacional, desde luego las cuestiones referentes al narcoterrorismo, pues me parecía que daban pauta para pensar, es decir, este fenómeno de la violencia en la imagen no es fortuito, no apareció ahora, y uno como historiador lo que tiene que hacer es preguntarse cuáles son las condiciones que permiten la cristalización de este tipo de representaciones. En mi caso particular dije, bueno, las condiciones a nivel mundial es lo que está pasando en Oriente Medio, particularmente en Irak, en Siria y algunos otros países más como Afganistán. También en África, los procesos de migración que todo eso implicó, también del norte de África hacia Europa, cruzar el Mediterráneo. Y en el ámbito nacional y quizá más regional a nivel Latinoamérica, pues los problemas que tenemos con el narcotráfico actualmente, por lo menos desde 2006 que se acentúa con la declaración de guerra de este señor. Y entonces este caos que se va a generar, pues tiene una vorágine en lo visual. Entonces son las circunstancias que me permiten decir en dónde se está gestando esta violencia y por qué está reapareciendo. Porque esa es una de mis permisas, que lo que estamos viviendo ahora, si bien tiene sus características, no es algo nuevo. Esas son circunstancias, este fenómeno de la violencia, que han aparecido desde décadas atrás, en el caso particular de México, por lo menos desde un siglo atrás, un poquito más de un siglo, en el plano de la fotografía. Pero desde luego que se han acentuado con las tecnologías actuales. Ahora bien, esta es una de las fotografías que me pareció más interesante de mostrarles. Es la de Nilifer de Mio, del cuerpo de Ilan Kurdi. No sé si recuerdan el caso de este niño que se ahogó en las playas de Turquía. Después, es una historia muy triste, ¿no? Hubo una serie de escándalos que sí decían que si la imagen la habían arreglado, el fotógrafo, que se había arreglado el cuerpo, haya sido eso o no, de cualquier forma es una imagen terrible, ¿no? Es una imagen terrible. Yo procuré como darle seguimiento al caso porque uno de los problemas que más agobian en la actualidad es que las cosas son tan inmediatas y la imagen se produce tanto y en tal cantidad que se vuelven productos muy desechables. Es decir, una imagen, esta imagen, recuerdo que causó impacto. Todos los presidentes de la Unión Europea comenzaron a decir que iban a facilitar los procesos de migración y a un par de meses después no se sabía nada. Se había olvidado la terrible historia. Yo procuré seguir el caso como parte de ser historiador. También es informarse constantemente del presente. Y después me enteré que la madre y otro de los hermanos de Ilan pues habían muerto en circunstancias muy tristes también, de una manera muy parecida, ¿no? Lo cual me dije, bueno, estas imágenes son dolorosas y esa es una de las cosas en las que quiero hacer énfasis, ¿no? El dolor a través de la imagen. Esta otra imagen también es más reciente, es de 2014. Fue una de las fotografías fundamentales para entender el caso de Tlataya en el Estado de México. Pues debido a la circulación de estas fotografías que salieron, como se puede observar en los muros, está la sangre con los tiros, ¿no? Lo cual ayudó a quienes estaban en la investigación al tanto a concluir que se había tratado de un fusilamiento, de una ejecución de 22 personas por parte de miembros del ejército mexicano. En ese sentido, es bien interesante cómo una fotografía ayudó y colaboró para reabrir un caso y para encontrar a los culpables, en este caso, una ejecución sumaria por parte del ejército mexicano. Y lo cual no borra el terrible asunto. Aquí lo interesante es que no vemos cuerpos, pero los cuerpos están sugeridos, los cuerpos están referidos a través de las ropas que se encuentran ahí y la sangre, ¿no? Esa es una de las cosas que también tenemos que considerar. Bueno, este, ¿quién anda por ahí haciendo ruido? Bueno, no lo sé. Si pudieran apagar su micrófono, se los agradecería, por favor. Este, bueno, la siguiente imagen. Como todos sabemos, el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, también fue una, se ocurrió justo cuando yo estaba realizando mi investigación y fue sumamente severo porque de pronto yo estaba trabajando la muerte en la imagen, la violencia, en la fotografía, y de repente ocurrió un caso de esta magnitud. Fue terrible, ¿no? Fue terrible el haber... Eso no había que completar, lista o relacionar. Lo más común para los exámenes en línea y lo más fácil... ¿Quién está hablando, revés, sabes? Quizás sea la opción múltiple. La opción múltiple... Reve... ...evaluar. Es decir, ustedes ya no tienen que estar revisando... ¿Puedes decirle que se apaga en el micrófono, Raquel? A-R-R-A-N-G-I-N-G. Una ronda de preguntas más adelante y un diálogo que espero entablar con ustedes, pero por favor, ahorita si pueden apagar los micrófonos, salvo que haya un sismo o alguna cosa así, les agradecería que me avisen también, y no importa si me interrumpen, pero no es el caso, así que espero que no sea, así que por favor, apáguenlo. Bueno, retomando esto, el caso de los 43, como ustedes saben, salieron una serie de imágenes que eran profundamente violentas, sobre todo en el caso de Julio César Mondragón. Fue una imagen terrible, desgraciadamente el caso sigue sin darse una solución, sigue sin haber justicia al respecto, pero de pronto pues me di cuenta de lo sustancial que era la imagen, ¿no? Y lo simbólico que era a los familiares cargar una fotografía, ¿no? Como si la fotografía fuera una suerte de extensión del cuerpo de, en este caso de los estudiantes, lo cual era muy simbólico y fue sumamente importante para pensar mis objetos de estudio también. Si bien mis objetos de estudio se remontaban a la década de 1910, pues aquí el asunto es que seguía abierto ciertos simbolismos respecto a la imagen y a ser presente al otro por medio de su retrato, ¿no? Desde luego, pues el sismo ocurrido en 2017, justo en el año que se conmemoraba, el sismo de la tragedia de 1985, pues tuvo que ver porque también yo justo desarrollaba mi investigación y es un aspecto bastante complejo a veces de explicar porque, pues fue un aspecto que nos terminó por derrumbar a todos de alguna manera y al ver estas imágenes y yo al trabajar mis imágenes con violencia, llega un punto en el que te saturas y también en ese sentido quiero dejar en claro que siempre es bueno tomar la distancia a los objetos de estudio. A veces es muy difícil, pero es lo mejor que podemos hacer de tal manera de hacer una investigación más, pues lo más objetiva posible. Si bien sabemos que la objetividad no es absoluta en la imagen, por lo menos sí darle una distancia al objeto de estudio. Recuerdo y un aspecto yo que trabajo, que trabajé con las imágenes del dolor y el sufrimiento, pues me llamó mucho la atención. Me parece que fue Francisco Matarrosas que estaba, se encontraba haciendo unas fotografías en la Condesa, en algunos de los servicios que se cayeron en la calle Amsterdam, me parece. Y este, y la gente comenzó a poner letreros de los, donde se habían derrumbado los servicios de prohibido tomar fotografías o no tomar fotografías y muchos de los carteles decían, por favor, respeta nuestro dolor. Lo cual me hace pensar que en ciertos contextos la imagen, o particularmente el acto fotográfico, sí se vuelve una forma de violencia o por lo menos una forma de invasión hacia el dolor ajeno, ¿no? Que si bien las intenciones pueden ser documentarlo, pues es susceptible a obtener distintas interpretaciones por parte de los fotografiados o de los familiares de las personas que desgraciadamente murieron en este acontecimiento. Ahora bien, este, algunos de los elementos que yo tomé en cuenta es la actualidad, es que las imágenes del crimen organizado como estrategia de poder provenían de un origen y tenían un origen y yo me decidí rastrar ese origen. Yo soy de la idea y una de mis propuestas en la tesis, de las propuestas fundamentales, fue que el uso de la imagen fue inicialmente orquestado por las autoridades políticas. Se hizo desde el ámbito político y de ahí se irrigó a una gran parte de la sociedad mexicana. Y eso lo vamos a ver caso por caso, poco a poco. Por otro lado, tenemos que en la actualidad también hay una sociedad más activa en la producción de imágenes que quiere decir que ahora basta con tener un celular para poder hacer muchas tomas o incluso ya sean fotografías o videos de acontecimientos trágicos, lo cual es bien interesante porque de alguna manera estamos viendo que vivimos en una sociedad hipervisual, pero la misma sociedad es la que está colaborando a producir esas imágenes. Entonces, ya no solo es un papel exclusivo de los fotógrafos, sino que ahora también tenemos que cualquier persona con que tenga un dispositivo puede hacer y documentar distintas tomas que nos hablan de esta serie de aspectos trágicos en la sociedad. Y desde luego, pues también la violencia en la imagen ya no es monopolio de los grupos en el poder, como les comentaba. Ahora, me parece que los grupos criminales son quienes tienen el monopolio de la violencia en la imagen y de ahí se ha comenzado a redireccionar el sentido de las imágenes. Ahora, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quiénes usan las imágenes y con qué sentido lo hacen? Vamos a seguir avanzando. Bueno, la hipótesis central aquí la tiene de mi trabajo doctoral, pues que fotografiar el daño es un acto político que recurre a presentaciones de violencia, dolor y muerte como una manera de generar estados de ánimo entre grupos antagónicos. Se trata de analizar las fotografías y su representación de aspectos emotivos y sentimentales con la finalidad de desmoralizar, someter y controlar. Aquí debo hacer, debo dejar en claro que yo decidí trabajar con fuentes, muchas de las cuales quizá ustedes conozcan, quizá algunas otras no, pero decidí hacerles preguntas y decidí hacer otro tipo de análisis. Particularmente, yo me centré en aspectos emotivos y emocionales. Yo sé que es algo que suena un poquito, que puede ser un poco difícil de entender, aunque debo decir que ya hay una tradición, por lo menos de más de 20 años de estudios sobre la historia de los sentimientos e historia de las emociones. Hay una corriente historiográfica que lo hace. Yo no me atrevería a decir que yo hago lo mismo, pero sí me atrevería a decir que estas corrientes historiográficas me permitieron relaborar una serie de preguntas a fuentes ampliamente conocidas. Ya no solamente rastrear el aspecto netamente documental, sino, más allá de eso, enfocarnos en cuáles son el tipo de conmociones que se busca, que se pretendió que generaran este tipo de fotografías en un contexto determinado. Entonces, al final de cuentas, se trata de entender a la fotografía como una herramienta discursiva y como parte de una estrategia de poder, de poder político, pero también a modo de un objeto cultural, entender la fotografía como un objeto cultural, cuyo valor es diferente dentro de la heterogénea sociedad mexicana. Entonces, yo creo que una de las preguntas también fundamentales es cuál ha sido el desarrollo y consecuencias de utilizar el cuerpo como mensaje de dominación, y todo ello a través de la fotografía. Voy a continuar. Ahora bien, para entender a la fotografía como herramienta de dominación, estos son los aspectos, los que pueden ver en la pantalla, que yo tomé. En primer lugar, tenemos al fotógrafo. En gran medida, pues, el fotógrafo. Sin el fotógrafo no se puede crear una imagen, por lo menos en los años que yo trabajo. El fotógrafo es fundamental, porque no solamente es el hecho de que el fotógrafo documente, sino también el hecho de que el fotógrafo tiene compromisos, tiene aspectos ideológicos. El fotógrafo también tiene intereses, que bien pueden ser políticos, pero también económicos. Y sabemos que desde la existencia de fotógrafos que llegaban a realizar solamente ciertas tomas porque se les encargaban, ¿no? Como es algo, o el caso muy interesante de lo que trabajó Nidia en su tesis sobre los hermanos Cachú, sobre las fotografías que los familiares le encargaban a los Cachú para hacer tomas de los cadáveres de sus familiares, ¿no? Pero también hay fotógrafos que lo hacen intencionalmente, hacen esas tomas, porque ellos tenían un compromiso con alguna de las facciones revolucionarias o incluso con alguno de los detractores de los grupos del poder. Es decir, también como vamos a ver más adelante, hay fotógrafos que justamente su labor es condenar un evento o criticar un evento y con ello criticar a un grupo en el poder. Desde luego es menester comprender al acto fotográfico como un acto que no solamente documenta. Esto lo recupero mucho de Philippe Dubois. El acto fotográfico, en el caso de mi tema, se trata también de un acto en el cual se plasma y se cristaliza ya sea en un negativo o en una placa de cristal y posteriormente en su positivo, un acto emotivo o sentimental que el fotógrafo, se vincula al primer caso, fue capaz de observar y de comprender y sobre todo de masificarlo a través de la fotografía. El acto fotográfico permite una... Se trata también de una amplificación del mensaje del cuerpo utilizado con ciertas intenciones. Desde luego yo también consideré la circulación de la imagen. Yo trabajo mucho con prensa. Yo creo que es de las fuentes que más trabajo, la prensa, porque es donde a muchas ocasiones podemos entender el sentido de una imagen o cómo el sentido original de una imagen es trastocado, ya sea para ocultar o para hacer más visible un mensaje de los grupos de poder. Es bien interesante trabajar con la prensa porque muchas de las ideas que yo tenía al ver alguna fotografía que consultaba en el archivo, podía verificarlas y mis ideas eran certeras a través de la publicación de las fotografías en la prensa o ver si en realidad mi interpretación era un poco errónea. Otra de las formas de circulación de la imagen que fue fundamental para mi trabajo pues fue también el trabajo con postales. Como ustedes saben, las postales desde el siglo XIX fueron uno de los medios predilectos para circular la fotografía. Yo pude trabajar con algunas postales que les voy a mostrar en un momento más y esa es otra de las formas de circulación más interesantes porque muchas veces son... Esto también nos habla de que la existencia de fotografías caracterizadas por la violencia que se hayan venido como postales también nos habla de una sociedad y de cómo esa sociedad valora a sus muertos o ciertos eventos trágicos y no solo eso, sino que también tiene un valor mercantil como objeto. En este caso, en particular, la postal. Desde luego, el papel de los espectadores para comprender la fotografía como herramienta de dominación es fundamental, aunque debo decir que es muy problemático. Es bien difícil saber cómo los espectadores asumieron o contemplaron algunas fotografías en algunos casos sí es posible porque pude acceder a algunos testimonios que decían, bueno, pues cuando yo vi tal fotografía me causó tal impresión. Está en mi trabajo doctoral, les voy a mostrar más adelante. Pero sí es bien difícil, pero es fundamental. Por otra parte, también tenemos el resguardo en un archivo para comprender a una fotografía como herramienta de dominación en este caso. El hecho de que una fotografía se encuentra en un archivo ya nos dice algo del valor que ésta tiene como objeto y por qué alguien decidió resguardarla. Si una fotografía se encuentra, no sé, en el fondo, en algún fondo de propiedad artística y literaria del AGN y no se encuentra en alguno de los fondos de la Fototeca Nacional, también nos habla de por qué la fotografía, a mí me hace preguntar por qué se guarda aquí y por qué no. Y en algunos casos, debo mencionarlo, que el resguardo de las fotografías en archivos es bien complicado porque a veces me llegaba a encontrar a la misma fotografía en dos acervos distintos. Obviamente con datos distintos y pues lo cual complicaba todo, pero más allá de verlo como una complicación, yo decidí verlo, ok, vamos a contrastar las dos opciones que tenemos de la misma imagen y vamos a ver qué nos está diciendo y si podemos llegar a una conclusión o sugerir una interpretación de ambas imágenes. Y desde luego, pues, la nueva circulación de las imágenes a través del Internet también es fundamental. Se los comento porque con este auge de las redes sociales y demás tecnologías, algunas de las fotografías que yo estaba trabajando de pronto comenzaban a circular en algunos espacios dedicados a la historia de México y afuera en Facebook o en Instagram, circulaban estas fotografías, pero era bien interesante ver cómo las personas, en este caso sí podíamos acceder a testimonios de espectadores, otro tipo de espectador, un espectador contemporáneo, pero ver cómo todas esas fotografías aún les causaba una conmoción. Las fotografías de violencia, en el caso más específico del asesinato de Emiliano Zapata o el asesinato de Pancho Villa, era impresionante ver cómo en los comentarios de las redes sociales, la gente sí realmente le impactaba ver esas imágenes, lo cual es una nueva forma de circulación de la imagen y uno tiene que considerarla porque son objetos del pasado que tienen una vida como tal, como objetos en su acervo, pero el hecho de que salgan y se vayan hacia el Internet y sigan generando estados emotivos en otro tipo de espectadores para el cual no fueron dirigidas, nos habla de realmente una suerte de poder de la imagen, en que no es el poder de la imagen, como diría John Tuck, sino el poder de las instituciones y el poder de la cámara que decidió hacer esas tomas, en este caso por medio del fotógrafo. Pero también me encontré que si era por lo menos un tanto más obvio el uso de la fotografía como herramienta de dominación, lo interesante es que en la temporada que yo trabajé, que es de 1910 a 1952, me pude percatar de que si bien en un principio, en la época de la violencia revolucionaria, las imágenes como herramienta de dominación era más evidente, posteriormente con el fin de la revolución, la institucionalización del proceso revolucionario y la mayor estabilidad conforme avanzaba el tiempo, comenzó a desaparecer esta práctica de utilizar a las fotografías como herramienta de dominación, pero comenzó a surgir otra que es más interesante, que es la fotografía como una herramienta de resistencia utilizada por los grupos que fundamentalmente querían hacer una crítica al gobierno o a los grupos que se encontraban, grupos de poder que se encontraban por encima de la sociedad. Entonces, esto fue bien interesante porque en este periodo pude ver el cambio de la herramienta de dominación a volverse una herramienta de denuncia y también una herramienta de resistencia. Para entender a la fotografía como herramienta de resistencia, es importante considerar la interpretación de los espectadores porque ahí, al igual que en la anterior, como herramienta de dominación, también nos va a decir en qué medida la fotografía tiene ese uso y cuál es, no es un nivel de eficiencia, pero por lo menos los efectos que está generando ciertos sectores sociales. también la fotografía, desde luego como un detonador de la memoria, en el caso más específico que seguro Alberto conoce mejor y Oralia también, en el caso de las imágenes del 68, en donde me parece que si hay la imagen fotográfica, sí se vuelve un detonador de la memoria, pero también en algunos de los casos que vamos a ver, yo me encontré que la imagen como un elemento constructor de una identidad, más particularmente contra grupos que criticaban al gobierno en los años 20 con los cristeros, con el movimiento cristero y de los años 30, 40 hasta los 50 y 60, me atrevo a decir que la imagen fotográfica se volvió una herramienta de resistencia y de crítica hacia los grupos de izquierda, de manera muy específica hacia los allegados al PSM, al Partido Comunista Mexicano. Ahora bien, también tenemos que como herramienta de resistencia la fotografía y la muerte retratada se puede considerar como una afrenta. En este sentido es importante porque terminaba por detonar cierto tipo de subversiones frente al poder. Si bien la fotografía era utilizada para aminorar una causa para desmoralizarlos, todo ello fundamentado en el miedo, la fotografía también podía considerarse como una afrenta y en ese sentido como un detonador de movimientos sociales. Es cierto, es decir, la fotografía no solamente los detona, pero es parte de lo que se considera una idea de injusticia que es bien interesante trabajarla desde la imagen. Y desde luego, pues la fotografía como documento de denuncia e ícono de resistencia. Tengo unos casos que me parece que es hacia los años 30, años 50, que son los casos con los que yo cierro mi investigación, que podrán ver cómo se construyen ciertos íconos, que es algo que de alguna manera trabajó Marion Gautru en su libro sobre las fotografías de la Revolución Mexicana y cómo se volvieron bastante icónicas. Y ahora yo aquí tengo otra que yo les pongo en interrogante, ¿no? Devoción a la imagen. Esto también yo lo consideré de alguna manera en mi investigación doctoral y ahora es algo que en la investigación que actualmente realizó que me estoy enfocando porque es cierto que para algunos sectores la imagen sí tiene un aspecto sagrado en donde hay una cuestión que se considera la fotografía y fotografía, me estoy refiriendo a fotografía con contenido de violencia, en donde se vuelve un espacio para el ejercicio de aspectos como la fe o la devoción desde luego vistos desde un plano religioso. Se los voy a mostrar más adelante pero por lo mientras sigo avanzando. Ahora bien, la propuesta que les mencioné sobre mi trabajo, aquí les pongo los puntos, parte de la historia cultural y social pero toma la historia de las emociones como soporte teórico. Yo soy historiador pero cuando a veces me llegan a preguntar qué tipo de historia haces, si haces historia cultural, si haces historia social, ya saben a veces como este afán como de fragmentar o no sé fragmentar pero sí como categorizar al trabajo que uno hace. A mí me gusta oscilar, yo trabajo mucho historia cultural pero también trabajo historia social y también retomo mucho de historia política, así que creo que tiene mis trabajos por lo menos este y el anterior buscan ser trabajos más íntegros, no decir hago solamente historia cultural y estos elementos de la imagen. Me gusta porque me gusta intercambiarlos, creo que al ser más íntegros las interpretaciones desde luego pueden aportar o arrejar datos más interesantes. desde luego uno de los objetivos era acercarse al estudio de emociones y sentimientos desde el análisis de la fotografía y las representaciones de violencia, aportar una perspectiva de estudio a la de la violencia visual desde un enfoque histórico. Hay mucha gente trabajando en la actualidad la violencia, la violencia en la imagen, pero yo creo que uno de los aspectos que faltaba era el enfoque histórico pero principalmente con las fuentes mexicanas y queremos entender a la violencia visual en el mundo contemporáneo y particularmente en el México contemporáneo es importante que comprendamos que no es fortuita y que tiene un desarrollo entonces ese fue uno de mis objetivos principales es decir vamos a mostrarle a los estudiosos de la violencia contemporánea que hay una tradición que ya está bien consolidada desgraciadamente en México en cuanto a la producción de violencia visual la cual yo creo que tiene fácil más de 100 años por lo menos en fotografía y desde luego estudiar también a la violencia visual desde las tramas políticas que le dieron origen que es yo donde encontré el origen de la violencia visual en el ámbito político mexicano y la producción de cadáveres simbólicos cuyo soporte es la fotografía también establecer los límites del trabajo hermenéutico con fotografías esto es importante porque si bien en principio mi motivación para realizar esta investigación era bastante ambiciosa como muchas de las investigaciones cuando uno empieza pues también es importante ponerle límites y a veces esos límites solamente se pueden poner una vez que uno se enfrenta a las fuentes no podemos hacerlas hablar a las fuentes lo que sí podemos es entablar un diálogo con las fuentes pero tiene que ser un diálogo con criterio con la mayor objetividad posible y sobre todo con un punto de vista siempre crítico ante el tipo de preguntas que le hacemos desde el presente a documentos que originalmente no fueron concebidos para ser cuestionados por un historiador en el siglo XXI desde luego otros de los objetivos eran conocer los aspectos emotivos y sentimentales de la sociedad mexicana y aportar el estudio de la historia cultural de las emociones considerando las fuentes mexicanas yo sí en este en este punto sí considero que es muy importante si bien recuperar a teóricos grandes teóricos de la para la investigación con fotografía a mí particularmente me gusta mucho Philip Dubois pero también Geoffrey Bachen tiene cosas muy interesantes que a mí me han gustado pero a mí si algo generalmente me causaba ruido es que este tipo de teóricos de la de la investigación en fotografía no pensaban en las fuentes mexicanas cuando escribían desde luego ellos estaban pensando en sus fuentes y tienen unos argumentos que realmente son increíbles y que valen la pena destacar sin embargo yo creo que también hacer este historia es también hacer aportes pensando con las fuentes netamente mexicanas y ese fue uno también de los de los objetivos que yo me planteé y bueno también mostrar a los estudiosos de la violencia visual que los orígenes históricos del fenómeno ahora bien uno de los aspectos más complejos que fue en su momento fue definir el rol de la víctima en mi trabajo por ejemplo yo tenía este a las fotografías de los cadáveres de cuerpos y demás era desde luego que eran las víctimas pero en primer lugar teníamos a los personajes asesinados y retratados una víctima pero la víctima de este tipo de documentos o de este tipo de fotografías también era el espectador por lo cual yo concebí para mi trabajo este concepto que es como el concepto de víctima espectador que no es propiamente una persona o una víctima sobre la cual la violencia recae sino una víctima que está definida a través de la experiencia que tiene con la fuente fotográfica es por eso que yo le llamo la víctima espectador a ellos son dirigidas no a las personas que están asesinadas y después retratadas ellos desgraciadamente pues su vida ya estaba acabada entonces yo por eso generé este concepto de la víctima espectador pero esto me metió en un problema bien interesante que es y que se relaciona con la pregunta que está ahí en medio que es ¿cuál es el papel del historiador frente a este tipo de imágenes? es decir nosotros como espectadores y sujetos que analizamos esa violencia también es posible que nos planteemos como una suerte de víctima espectador era un aspecto bien interesante pero decir son fotografías que tienen más de 100 años que no fueron producidas para ser dirigidas para un historiador del siglo XXI pero no obstante al situarse uno como sujeto histórico uno no desaparece tampoco como víctima y eso es un punto bien fundamental porque yo creo que en un buen trabajo de investigación también uno no debe desaparecer como sujeto histórico uno también debe de plantearse como tal desde luego pues aquí yo les pongo como a la fotografía en el presente como un documento que resguarda un acto político y depositario de un valor simbólico porque a veces cuando somos espectadores o cuando analizamos cierto tipo de imágenes es posible acceder a esa realidad y no es que la realidad pasada se encuentra arrancada del tiempo y se encuentra ahí en la fotografía sino que se encuentra representada y guarda ciertas cargas que si bien nosotros no somos el espectador para el cual fueron dirigidas si somos un espectador que logra comprender el papel de la víctima en ese sentido vale la pena repensarse a veces la labor que uno hace como historiador de este tipo de documentos fotográficos sobre el proceso de investigación puedo decirles que el proceso fue bastante complicado y fue un proceso dual que aquí se los pongo por eso en dos columnas en primer lugar tenemos la recopilación de fuentes visuales del trabajo en archivo pero por otro lado del lado derecho en la columna del lado derecho yo pongo considerar la violencia en la cultura visual del presente y ese era mi ejercicio mi ejercicio consistía en ir por una parte a los acervos a los archivos fotográficos analizar las fuentes ahí y posteriormente yo creo que es un aspecto fundamental de los historiadores deben leer mucho la prensa leer el periódico yo creo que informarse del presente es un aspecto fundamental para la investigación histórica en este caso yo hacía esa dualidad vamos a ver que encuentras en el pasado el trabajo de archivo o también el trabajo hemerográfico y por otro lado estarse informando constantemente de la violencia en el mundo contemporáneo ahora sobre la selección de las imágenes que se van a integrar también es bien importante tener los criterios muchas veces uno puede tener los criterios para la selección de las imágenes pero es importante considerarlos desde las propias fuentes desde los propios objetos en un principio yo tenía bueno vamos a trabajar asesinatos políticos o distintos tipos de muerte que tienen que ver con el ámbito político pero después uno se da cuenta que las imágenes son las que le ayudan a construir sus propios criterios de selección también del lado derecho tenemos el papel de las imágenes de la crueldad en un mundo hipervisual somos sociedades hipervisuales algunos especialistas calculan que nos informamos más a través de la imagen en el mundo contemporáneo más que por la palabra y por más abajo del lado izquierdo tenemos rastrear la circulación de la imagen en este caso como les comenté en mi por medio de la prensa o por medio de las postales y informarse de los acontecimientos en México y en el mundo que es básicamente como hacer un trabajo dual vamos a ver cómo circula en el pasado la imagen vamos a ver cómo circula en el presente y yo creo que una de las labores más importantes del historial es justamente conectar pasado y presente a través de fenómenos que son semejantes o que por lo menos tienen un origen común desde luego también está la lectura de textos teóricos que yo decidí hacerlo a la par de la recopilación de fuentes porque muchas veces cuando uno genera un marco teórico la forma en la que se puede hacer de una forma más adecuada me parece que hacerlo pensarlo a las a las a las fuentes desde su propia desde sus propias características y pensarlas también como objetos que nos ayudan a teorizar yo no creo muchas veces algunos se preguntan cómo se trabaja con la imagen cómo le haces tú como si hubiera una suerte de recetario en realidad no lo hay yo creo que trabajar a la imagen si hay aspectos que tienen que ser considerados y en ese caso quisiera destacar el trabajo que hizo Arturo en las sesiones pasadas que nos dio un buen panorama de cómo acercarse al trabajo con la imagen pero yo creo que cada fenómeno necesita pensar teóricamente cuáles son sus preguntas y cuáles son sus posturas frente a la fotografía y en este caso específico frente a la violencia en la fotografía y desde luego también preguntarse qué problemas nos plantea un mundo hipervisual porque nosotros al ser estudiosos de la imagen en el presente también ya traemos cargas ciertas cargas que vamos a llevar a la interpretación de esas imágenes del pasado entonces es siempre importante considerar qué problemas nos plantea este mundo hipervisual a nosotros desde luego también qué posibilidades y problemas plantean las fotografías y el incremento de productores de imágenes como les comentaba hace un momento la sociedad mexicana y en general la sociedad a nivel global se ha vuelto muy activa en la producción de fotografías problemas de investigación bueno pues hubo muchos pero solamente les voy a comentar aquí algunos de los principales fue la definición conceptual ahorita más adelante les voy a explicar cuáles son los conceptos que yo trabajé pero fue bien difícil la verdad que fue bien difícil tuvo que leer por ahí estuve sobre todo para entender la violencia para entender el dolor para entender el sufrimiento estuve trabajando y leyendo incluso a neurobiólogos estuve leyendo a médicos estuve leyendo a filósofos y sobre todo desde luego a historiadores pero eso me ayudó bastante pero fue bastante fue muy caótico debo de aceptarlo pero por fortuna tuve un comité asesor que me ayudó a cristalizar la definición conceptual de una manera que me parece muy precisa y que fue muy corta de lo que originalmente estaba pensado otro problema fue el periodo a estudiar en un principio yo pretendía abarcar un periodo que trabajo bien como es el porfiriato que ya he trabajado en anterioridad mi libro trabaja justamente el porfiriato pero después dije no vamos a retomarlo desde la revolución me parece que del año de 1910 me permitió hacer una serie de observaciones a través de las representaciones de la violencia y las fotografías que ahí existían y que fueron producidas y que fueron usadas y que en algunos casos fueron reutilizadas el periodo llegó hasta 1952 muchos se preguntarán ¿por qué hasta 1952? bueno pues 1952 es un año electoral es el año en que termina su gobierno Miguel Alemán pero además en los años 50 ocurre una serie de eventos en este caso del primero de mayo de 1952 de la cual sale una serie fotográfica que es la última que les voy a mostrar que a mí me permitía observar el cambio este cambio que les comentaba de cómo la violencia se utilizó con un sentido político y posteriormente hacia 1952 vamos a ver cómo esa violencia se utiliza también con un sentido político pero no desde la esfera del poder sino de una esfera de la sociedad desde una esfera popular y desde una esfera de grupos políticos como en este caso el Partido Comunista Mexicano para condenar entonces este periodo de 1910 a 1952 son 42 años que debo dejar en claro que yo no estoy haciendo la historia de esos 42 años estoy haciendo la historia de un fenómeno que se inserta en esos 42 años y que es posible considerarlo a través de los distintos eventos políticos y sociales que van pasando bueno otro de los problemas que fue más más difíciles fue el de las muertes anónimas fotografiadas es decir yo tenía fotografías que de si bien tenía fotografías como la muerte no sé de Emiliano Zapata o sobre el asesinato del padre Pro había fotografías que después decía bueno es que las tomas realmente son muy buenas pero qué hacer con estas fotografías que no sabemos quiénes son desconocemos a las víctimas en ese sentido yo no le entré a trabajar esto la verdad debo decirlo que es un tema que está pendiente el de la muerte anónima en la fotografía pero me parece que es interesante como pensarlo para otro proyecto mi proyecto se salía de los márgenes pero ahí está el problema y yo creo que en algún momento valdría la pena recuperarlo otro de los problemas fue la creación de contextos como ustedes saben es imposible hacer un trabajo con fotografía por lo menos desde el ámbito histórico y desde la sociología también y la antropología si no se hace una serie de contextos en gran medida yo me atrevo a decir que gran parte de la interpretación que hacemos de la fotografía depende de nuestra capacidad para comprender y elaborar un contexto histórico y otro de los problemas y otro de los problemas que esto me llamó mucho la atención porque es un tema que se está poniendo en pues se está poniendo en a discusión por lo menos en las dos últimas sesiones que hubo del del seminario de estudios del patrimonio fotográfico en el Instituto de Investigaciones Estéticas y en conjunto con la Fotodoteca Nacional una de las grandes inquietudes fue cómo trabajar con fuentes digitales yo vengo de una generación de historiadores que nos está tocando ese cambio del trabajo con fuentes de la fotografía química anteriormente que todavía nos prestaban las placas o los negativos las películas de 35 milímetros o incluso las placas de cristal o en algunas ocasiones los positivos al trabajo con fuentes digitales es una experiencia totalmente diferente no es lo mismo cuando yo llegaba a las mesas de luz de la Fototeca de la AGN a ver los negativos yo utilizaba una cámara Pocket que ponía en modo negativo y entonces al ver la cámara al ver un negativo en modo negativo automáticamente nos da el positivo en el digital pero es muy distinta esa experiencia a trabajar cuando de repente llegaba a ir a la hemeroteca a la hemeroteca digital y que te entregan las fuentes ya digitalizadas obviamente depende mucho de la calidad de la digitalización en el caso de la Fototeca Nacional debo admitir que el trabajo que han hecho con digitalización considerando el tamaño de ese acervo es impresionante y la calidad que a uno le envían en las fotografías en formato ya sea JP o TIFF que ellos manejan más es un trabajo impecable pero a veces me tocó trabajar con fotografías digitalizadas que era terrible era terrible tratar de ver una imagen porque uno cuando le da la herramienta del zoom se vuelve borrosa la imagen entonces para mí era paradójico como una tecnología que en principio está hecha para salvaguardar un documento al paso del tiempo pues terminara por limitarnos limitarnos la interpretación del trabajo que hacemos con fotografías entonces pues esos fueron algunos de los problemas de la investigación bueno la tesis está dividida en tres bloques el primero de ellos se llama historiar emociones y sentimientos y abarca los capítulos uno y dos el primero se titula las emociones sentimientos de manera específica el dolor y el sufrimiento como estrategia del poder y el capítulo dos representará el dolor y el sufrimiento en el capítulo uno yo me centro más en el aspecto conceptual y en el capítulo dos les planteo qué es lo que voy a buscar en la imagen y cómo voy a interpretar en este caso el dolor y el sufrimiento en la imagen ok estos son dos de mis conceptos el dolor el dolor para entenderlo tuvo necesidad de leer mucho mucho desde distintos ámbitos del conocimiento pero yo lo definí como una experiencia que se transmite de diversas formas que se enseña se reconoce y también se le representa tiene expresiones y valoraciones en cada época y para mí lo fundamental era considerar cuál ha sido su uso además yo también partí de la idea de que una experiencia dolorosa es susceptible a ser politizada como fue en el caso de las varias y las imágenes que ya les mostraré respecto al sufrimiento este yo retomé igual a muchos autores y yo lo defino como una sensación pero también como una actitud relacionada al malestar como una experiencia que es definida culturalmente también como un sentimiento que se relaciona con alguna experiencia dolorosa por eso van de la mano y al igual que el dolor también se enseña se transmite se muestra se interpreta y se reconoce me gusta esta definición que proporciona este Pablo Escalante sobre la cultura del sufrimiento que dice que es el conjunto de ideas y creencias mediante las cuales interpretamos el sufrimiento en las sociedades y desde luego al igual que el dolor también puede ser politizado para definir estos conceptos yo utilicé fundamentalmente dos autores que a mí me gustan mucho en el caso específico del dolor es este libro de Javier Moscoso Historia Cultural del dolor que me parece un libro maravilloso Javier Moscoso no es bueno también historiador pero originalmente bueno primero se formó como filósofo tuve la oportunidad de tomar algunos cursos con él cuando vino a México hace un par de años y para el caso del sufrimiento es este libro que es este de Fernando Escalante La mirada de Dios estudio sobre la cultura del sufrimiento fueron como dos de mis libros que fueron fundamentales desde luego últimamente se está trabajando más este tipo de temas sobre todo desde la historia cultural hay distintas vertientes en ese sentido yo debo de mencionarles que yo me acerqué más a la a la que se conoce en España como historia de las experiencias que tiene sus variantes en el mundial en Latinoamérica tiene la propia México está empezando a construir por ahí su propia tradición historiográfica al respecto pero yo me acople mejor a esta que es la española los franceses lo trabajan más como historia de las sensibilidades y los ingleses también por ahí tienen unas corrientes muy interesantes pero vamos a seguir avanzando ahora bien dado que yo les definí hace un momento el dolor y el sufrimiento también les quería comentar que este que el dolor yo lo concibo y el sufrimiento también como una construcción cultural que por lo cual es fundamental aclarar algunos algunos puntos importantes en primer lugar que el dolor es una experiencia que se define de manera colectiva y que pese a que se vive de manera individual también es socializado en segundo que el dolor funciona como una herramienta que ayuda a tejer relaciones vínculos e identidad entre los grupos sociales en tercero que el dolor es una estrategia vinculada al ejercicio del poder algo que a mí me centro mucho en eso en mi trabajo y el uso del miedo como herramienta de control y disciplina en cuarto tenemos que el dolor no es tangible como objeto sino susceptible de ser interpretado mediante la cultura y quinto el dolor es un sentimiento que generalmente tiene una connotación negativa en la sociedad aunque también ayuda a definir la idea de bienestar en cada sociedad de esta manera producir dolor con sus respectivas representaciones en este caso las fotografías es un elemento más de la disciplina en distintos escenarios políticos y sociales todo ello mediante la incentivación de estados emotivos y sentimentales de cada sociedad ahora aquí yo recuperé esta nota de David Le Breton uno de los autores fundamentales en su libro Antropología del dolor que dice la imposición de dolor y de la humillación persigue una lógica de anulación de la víctima el dominio sobre el cuerpo es el dominio sobre el hombre su condición y sus valores más queridos así estas las trabajé son las primeras imágenes que yo tengo en mi trabajo aquí tenemos una fotografía que se encuentra en el archivo Casasola que se titula revolucionarios ahorcados y decapitados junto a un árbol está situada cerca de 1910 1915 y la otra es una fotografía que se encuentra en el fondo propiedad artística y literaria de la fototeca del archivo general de la nación que se trata de la incineración de los cadáveres en Balbuena en días después de que ocurrió la escena trágica aquí se decidió llevar bueno desde luego de la gran cantidad de muertos que hubo en la ciudad se trasladaron los cadáveres a los llanos de Balbuena en donde se les incineraron ambas fotografías como se dan cuenta se caracterizan más allá de la violencia que retratan por un aspecto muy importante si pueden ver en las fotografías del lado izquierdo abajo aparece una leyenda escrita que dice victimas de la guerra número 24 y en la del lado derecho dice incineración de cadáveres en Balbuena número 30 esto es bien importante porque se trata de postales es decir venían numeradas y nos habla de que estas imágenes no solamente tenían como objetivo documentar una serie de eventos terribles como es la ejecución de estos personajes en el lado izquierdo o la incineración de los cadáveres que está en el en la fotografía del lado derecho sino también nos habla de una mercantilización de estas dos de estas imágenes es decir las dos fotografías fueron comercializadas comercializadas y no solo eso pertenecen a una serie y como una tiene el número 24 y el otro el número 36 nos habla de que eran series bastante amplias y nos habla también de que hay una sociedad que está consumiendo este tipo de objetos nuevamente aquí entraba el problema que yo no abordé pero si lo llegó a mencionar por ahí y quedará pendiente para un trabajo de la muerte anónima nuevamente no sabemos quiénes son estas personas no sabemos por qué fueron ejecutadas en el caso de la fotografía del lado izquierdo y en el caso del lado derecho no sabemos si fueron participantes de la escena trágica o si fueron víctimas causadas por el daño colateral pero lo interesante de esta fotografía del lado izquierdo es que de un lado podemos ver los cadáveres incinerándose incluso se puede ver cómo sale el humo con una identidad que si ya de por sí era difícil de saber borrada por el efecto del fuego y del otro lado del lado derecho aparecen los vivos los vivos contemplando un monumento mortuario hecho de cenizas de cenizas de otros mexicanos entonces este tipo de imágenes a mí me decían bueno me parece que sí están logrando tener un cometido si bien quizá en el caso de la fotografía de la incineración no tenía el aspecto de ser utilizada o la intención de ser utilizada para para someter o intimidar a otras personas en el caso de la fotografía del lado izquierdo sí lo es porque evidentemente los cuerpos fueron colgados y el que está abajo fueron decapitados y dejados en ese lugar para ser vistos en este sentido el papel de la fotografía lo que hace es amplificar esa intención ese sentido de utilizar de atemorizar y llevarlo a más ojos y no solamente eso venderse como un objeto de consumo entonces tenemos que si bien hubo una intención de atemorizar de utilizar el miedo como estrategia al crear esta escena la escena de colgar a dos cadáveres y de decapitar a otro dejarlos juntos la fotografía lo hace mayor la capacidad de reproducción técnica de la fotografía lo amplifica y a su vez es posible que hubiera más copias que se vendieron como parte de estas series de postales vamos a continuar ok el siguiente bloque de mi trabajo se tituló el teatro del terror en este bloque yo me centré en analizar fotografías propias de la revolución mexicana en primer lugar tenemos que se llama el capítulo 3 fotografiar y politizar la tragedia y el capítulo 4 el cadáver y el dolor de los caudillos yo les pongo aquí una cita de David de Bertón que dice el teatro del suplicio pretendía tener valor de ejemplo y demostrar la fuerza y la intransigencia del poder pero la intención resultaba con frecuencia desbordada por la ambivalencia de la multitud que a veces sostenía el partido del condenado se apiadaba de su suerte admiraba su valentía su piedad etcétera el condenado se convierte en ciertas ocasiones en el héroe de la jornada modelo de resistencia frente a la desigualdad social y la fuerza aquí voy a quiero comentarles que decidí trabajarlo separarlo no de una manera enteramente o digamos totalmente cronológica si hay si bien hay una intención de poner a los los casos que yo trabajé de darle un orden cronológico no fue lo fundamental porque se volvía muy monótono el análisis se veía muy monótono entonces por sugerencia de mi comité y discutiéndolo con ellas decidimos que era mejor hacerlo de manera temática así que en el capítulo 3 fotografía y politizar la tragedia nos enfocamos en el estudio de los asesinatos de políticos de origen civil y en el capítulo 4 en el de los caudillos en primer lugar tenemos este el caso de Aquiles Cerdán que una vez que se hace el llamado de Francisco Madero para levantarse en contra del régimen del general Díaz pues uno de los primeros en atender el llamado fue Aquiles Cerdán de los hermanos Cerdán que estaban en Puebla que ya antes habían fundado el círculo Luz y Progreso ha llegado a las ideas de Madero pero fueron descubiertos por parte de los grupos de espionaje del régimen porfirista y fueron el 18 de noviembre de 1910 la policía se presenta en su casa inicia una balacera y el resultado es el asesinato de los de los de los de los Cerdán en este caso y la detención de las mujeres que con ellos se encontraban de de Carmen Cerdán y este y una vez que se abate recordemos que Aquiles Cerdán se esconde pero cuando el momento en que entra la policía es descubierto y lo asesinan lo interesante es que el cuerpo se llevó hacia la fuera hacia la calle hacia la vía pública fuera de la de la jefatura de policía y ahí se exhibió con la la idea de que fuera fotografiado pero principalmente observado y como una manera de aleccionar a las personas aquí se puede ver que tiene incluso un un tiro en la cabeza se ve el agujero de la bala ahí esta es otra fotografía en donde se le coloca esto es afuera de la inspección y se puede ver el cadáver pero lo que me llamaba mucho la atención de esta fotografía obviamente se trata de una escena es una escena montada es justamente la exhibición de un cadáver pero es que en el rostro aparece con sangre y en las otras fotografías el rostro le borran las huellas de la sangre lo cual me parecía muy interesante decir por qué en unas fotografías se muestra el rostro más integrado y ensangrentado y por qué en las otras no me parece que eso es parte fundamental de dramatizar la imagen de hacer una imagen más dolorosa con el afán de que sea más didáctica y más comprensible el papel de la víctima y de los posibles sujetos que intentaran rebelarse contra el régimen porfirista el caso fue trabajado en la fue publicado en la prensa en este caso en dos en esta revista de la semana ilustrada una de las revistas pioneras en la creación de fotomontajes pero es interesante como en portada que es la que está del lado izquierdo aparece el caso de los Cerdán en Puebla ahí se alcanza a ver disculpen pero es la marca de agua que pone la hemeroteca nacional a sus documentos digitalizados pero si bien el hecho se trataba de mostrar lo que había los sucesos que habían ocurrido en Puebla llama la atención que en la balacera murió Miguel Cabrera Miguel Cabrera el jefe de la policía de Puebla murió y toda la atención se centra en él en Miguel Cabrera entonces en portada se pone en la foto de arriba aparece el féretro que lo van cargando luego ponen un retrato de Miguel Cabrera en vida y al final de cómo la carroza va llegando al cementerio más adelante pero no en portada aparece nuevamente la foto de Aquiles de Cerdán de Cerdán de su cadáver en donde dice los sangrientos sucesos de Puebla y como pueden ver en la imagen estas son son de las primeras fotografías o las fotografías en una época muy temprana para el fotoperiodismo entonces por eso la calidad es muy este no es precisamente la mejor pero era lo que había en la época con la tecnología de medio punto se puede observar la casa de los Cerdá totalmente llena de los agujeros de bala y encima colocan el cadáver la fotografía del cadáver se trata de un montaje en donde se construye una escena de violencia las balas y el cadáver lo cual es un subversivo y en esos términos lo plantea la semana de la estrada eran los llamas subversivos los llamas sediciosos los llamas rebeldes ¿no? pero por otro lado si hay otra tragedia y es la que hay que lamentarse es la muerte de Miguel Cabrera entonces tenemos como en una publicación que refiere a los mismos hechos un evento una muerte es trágica y la otra muerte la muerte es merecida esas son dos de las diferencias que vamos a encontrar en muchas otras de las fotografías en ocasiones se plantea que unas muertes si son trágicas y otras muertes deben de ser tomadas como tal como una suerte de ajusticiamiento el caso de Francisco I. Madero es súper interesante porque si bien fue presidente mexicano asesinado después del golpe encabezado por Félix Díaz Bernardo Reyes se trata de un caso que pese a que ya existía la tecnología en el momento para realizar tomas fotográficas no existen hay un texto maravilloso de Samuel Villela que trabajó la ausencia del cuerpo de Madero y es bien interesante porque no existen fotografías de Madero a mi modo de ver las cosas la muerte de Madero podía hacer que se volcaran los ánimos en contra del gobierno del general Huerta y por eso es que se evita y no solo las fotografías de Francisco sino también de su hermano Gustavo que muere de una manera terriblemente trágica tampoco existen fotografías solo llegaron a ver algunas fotografías que mostraban a los cuerpos pues digamos no los cuerpos sino más bien una especie como de monumentos que se hicieron con pequeñas piedras que se colocaron uno en donde murió Gustavo en donde está la ciudadela la parte de atrás y otro en la parte de atrás de lo que actualmente es la AGN que era entonces la penitenciaría conocida como Lecumberri pero fue lo único que hubo y estas otras tomas esta fotografía que es este podemos ver el que está a la izquierda este es Agustín Víctor Casasola el de en medio me parece que es Pablo Tripiedi no recuerdo y el otro no recuerdo muy bien pero están sosteniendo las ropas ensangrentadas de Madero y Pino Suárez es increíble la fotografía me parece que es una forma de mostrar la ausencia de estos dos personajes la muerte de estos personajes a través de sus prendas de su ropa ensangrentada lo cual nos refiere a la violencia después obviamente el imparcial que era el periódico afín en su momento al régimen porfirista termina siendo una versión diciendo que llegaron una que mientras se les trasladaba a Lecumberri desde Palacio Nacional llegó una 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 muchedumbre a intentar rescatarlo y se murió obviamente sabemos que eso no era cierto pero ahora la versión que se difundió es bien interesante como la fotografía ya tenemos dos casos de civiles en primer lugar Aquiles Cerdán segundo caso Madero se puede ver un contraste en las fotos previas al movimiento revolucionario en el caso de Cerdán en donde se muestra la violencia de una manera más gráfica y de una manera bastante moralina y en el caso de Francisco Madero pues evidencia el asesinato a través de esta fotografía que no es la foto del cadáver de Madero sino la foto de las prendas que refieren a la existencia de esos dos personajes como fue Madero y Pino Suárez otro de los casos que más me llamó la atención y que trabajé en este capítulo el capítulo 3 fue el de Venustiano Carranza que también era un personaje de origen civil de una clase media alta de una clase propietaria en el estado de Coahuila y una vez que es asesinado en 1920 cuando se da la rebelión orquestada desde el norte del país con Adolfo de la Huerta con Plutarco Lías Calles y que respaldaban a Obregón el cual estaba bajo asedio debido a la la insistencia de Venustiano Carranza por mantenerlo fuera del proceso electoral mexicano se da el levantamiento de los aguaprietistas y una vez que Venustiano Carranza se traslada hacia Veracruz junto con todo su gobierno se asesinó en Tlaxcalantongo por las fuerzas del general Rodolfo Herrero lo interesante aquí es que el cuerpo como se puedan observar en esta fotografía le agradezco mucho a Paulina y a Leti que esta fotografía me hicieron ellas la vez que fui al archivo histórico de UNAM ellas me ayudaron a localizarlas de una manera muy muy eficiente el trabajo que hacen ellas en el archivo histórico de UNAM muchas gracias pero es bien interesante como la fotografía muestra al cadáver de Carranza pero se borra toda huella de violencia incluso de las cosas que más me llamó la atención es que el cuerpo fue cubierto con una bandera si observan bien tiene la bandera nacional sobre su cuerpo y encima le fueron colocadas las flores esto es bien interesante porque al cubrir el cuerpo con una bandera y fotografiarlo con esa bandera encima ya se le está otorgando un sentido a la imagen además no vemos rastros de violencia en el caso de Aquiles Serrán que se veían los disparos o en el caso de Madero que si bien no estaba el cuerpo estaba la ropa ensangrentada en el caso de Venustiano Carranza se borra toda esa huella de violencia incluso me parece que el tanto el gobierno del interinato de Adolfo de la Huerta y Obregón y Calles que también se encontraban ahí a la cabeza de ese grupo del grupo sonorense permiten las manifestaciones de duelo de la figura con Carranza en un afán a mi juicio de que no se de que no se viera de que no aparecieran como golpistas como unos golpistas que habían asesinado al presidente de la república recordemos que Venustiano Carranza fue electo democráticamente entonces el gobierno permiten todas estas manifestaciones de duelo que se le consagre y no solo eso sino que también encarcelan a Rodolfo Herrero persiguen a su victimario luego encarcelan ya después lo van a liberar más tarde años después pero esto me parece sumamente interesante como la fotografía del cuerpo de Carranza adquiere tintes patrióticos y en gran medida auspiciado o permitido por aquellos que lo habían derrocado esto es más evidente en la prensa del lado izquierdo es una fotografía del Universal no está en portada está en la página 11 y como pueden ver es una fotografía pequeñita en donde aparecen después de hacerle la autopsia aparece el cuerpo de Carranza totalmente sin manchas de sangre y detrás de él aparecen los médicos ojo en la fotografía anterior está como pueden ver los rostros de las personas son muy serios y mantienen una mirada hacia la cámara eso es muy importante y les voy a decir por qué más adelantito en cine a diferencia del Universal Excelsior pone una foto de Carranza para hablar sobre la muerte del presidente pero utiliza una foto de Carranza en vida incluso me atrevería a decir que es el retrato oficial no lo sé porque aparece con la banda presidencial es decir se habla de la muerte de un personaje pero se le utiliza una fotografía de él en vida no hay violencia aquí y eso es bien interesante incluso el encabezado menciona no tiene precedente la manifestación de duelo hecha al extinto señor Carranza como una forma en la que decir bueno el dolor en este caso y el duelo de la muerte del presidente hay que darlo a difundir y hay que mostrarlo cuando era presidente con la banda presidencial no hay que mostrar su cadáver este caso yo lo utilicé el caso de Bernardo Reyes como un puente a Bernardo Reyes no lo podemos situar evidentemente como un personaje de origen civil él venía del ejército había sido uno de los colaboradores más cercanos a Porfirio Díaz fue gobernador de Monterrey fue secretario de guerra y todos creían que iba a ser el que secundara Díaz en el poder pero una vez que es asesinado una vez que es asesinado en febrero de 1913 no existen más que esta fotografía de Bernardo Reyes por lo menos yo no encontré otras fotografías la que vemos del lado derecho ahí se ve el cuerpo de Bernardo Reyes y nuevamente se le cubre con una manta y solamente se muestra su rostro es una fotografía que me recuerda más al tipo de fotos de los muertos que se hacían en el siglo XIX que a un intento de utilizar la imagen para desacreditar o atemorizar a sus seguidores y la imagen del lado izquierdo es el imparcial en donde se da se da la información respecto a la muerte de Bernardo Reyes que además vale la pena leer la oración del 9 de febrero que escribió su hijo porque es un texto increíble que habla de lo que podía significar la muerte de Bernardo Reyes para esta época yo creo que con Reyes muere una época muere una época de la política mexicana que era una época de los militares y caudillos del siglo XIX del cual el mismo día formaba parte y encabeceaba ese grupo pero no se utiliza la fotografía para ilustrar la nota como se ve en el lado izquierdo se utiliza una fotografía del cuerpo del rostro de Reyes y si se le muestran algunas heridas en el dibujo en el dibujo que se aparece del lado izquierdo me parece que eso era porque esto es el imparcial entonces el imparcial era uno de los periódicos más importantes de la época y apoyaba a los golpistas entonces mostrar una fotografía de Reyes podía ser interpretado como la debilidad de su movimiento una vez que cayó una de las cabezas de ese golpe militar entonces de alguna manera lo hace mínimo de hecho es muy difícil encontrar en prensa referencias a la muerte de Bernardo Reyes yo solo encontré esta del imparcial hay por ahí algunas otras pero en realidad es muy pequeña es muy pequeña la información esta es una muerte que fue muy minimizada me parece que en gran medida se debió al contexto ahora bien en el siguiente capítulo vamos a ver un contraste este es el capítulo que yo titulé El cadáver y el dolor de los caudillos vamos a ver tres casos que yo trabajé el caso de Emiliano Zapata en 1919 Francisco Villa y Álvaro Obregón en primer lugar tenemos que a diferencia de los políticos de origen civil como vimos en el caso de Madero de Cerdán y de Carranza los caudillos tienen un origen popular o en el caso de Obregón venían de una clase media pero también eran militares formados durante el proceso revolucionario por lo tanto va a haber una serie de diferencias en la representación fotográfica de sus cuerpos una vez que fueron asesinados y en el caso de los dos primeros en el caso de Emiliano Zapata y el de Francisco Villa el miedo y escarminta como estrategia política se hacen más evidentes esta es la fotografía del cartel se la pase a Rebeca para que la colocara porque es una fotografía que me parece muy interesante en primer lugar la autoría se le atribuye a Casasola bien sabemos como han demostrado muchas de las investigaciones entre ellas el mejor texto que yo considero de Casasola que es el de Daniel Escorza que anda por aquí hay muchas fotografías que se les atribuyen a ellos pero realmente sabemos que no lo son porque había intercambio de fotos había venta de fotografías entre los mismos fotógrafos y entonces ellos las firmaban no se trata de que a veces como muchos afirman que se las fusilaban y que las hacían de parte de su propia no en realidad el fenómeno de intercambio de materiales entre fotógrafos era mucho más grande y complejo de lo que podemos pensar pero esta fotografía me llamó la atención porque se trata nuevamente de un monumento mortuorio hecho para dar un escarmiento los cuerpos fueron colgados ahí para ser vistos y el título de la imagen se llama cadáveres de dos rebeldes colgados en un árbol y lo sitúo alrededor de 1914 podemos ver por la vestimenta de los personajes que fueron colgados que se trata de personas de origen campesino están vestidos de manta esta misma fotografía la presentaron estaba en la exposición que vino a montar este George D. D. El programa universitario de las artes de las artes en la serie después del SUICREA del Seminario Universitario de la Administración de Creación Artística ¿Podrían apagar el micrófono por favor? A una coordinación Creo que ya ¿verdad? Bueno este 15 esta fotografía también apareció en la en una exposición que vino a montar Werman en el MOAC en 2018 pero la sacaron de otro acervo no recuerdo de qué acervo era bien pero decía cadáveres de dos carrancistas colgados en un arco yo dudaría de esa versión pero es bien interesante como comienza a haber una serie de pugnas por cadáveres simbólicos es decir bueno eran rebeldes rebeldes de tendencia campesina pero por otro lado eran carrancistas es decir ¿quiénes son realmente estas personas? es muy difícil saberlo pero lo interesante es saber cómo se utiliza el documento fotográfico para reivindicar ciertas causas y condenar a ciertos sectores durante la revolución o en su defecto consagrarlos a algunos vamos a continuar esta fotografía es maravillosa es maravillosa según también se le atribuye a Casasola pero es bien interesante porque también aparece en otra revista se titula fusilados por tropas zapatistas en Ayotzinco aquí lo fundamental si bien podemos ver los dos cadáveres que ya están colocados dentro de sus cajas es de un lado nuevamente al igual que la de la incineración de un lado tenemos a los muertos en este caso del lado derecho y del lado izquierdo a los vivos es bien importante analizar esto porque los niños son un elemento principal de la imagen como podemos observar el llanto de los dos niños es importantísimo porque eso si bien se considera que fueron fusilados por tropas zapatistas esta esta fotografía también apareció publicada en la revista novedades este es atribuida a Samuel Tino como me parece de acuerdo con las investigaciones de hombres pero termina por mencionar que fueron este zapatistas que habían sido asesinados en este caso por la el combate al zapatismo que estaba implementando el gobierno de Venustiano Carranza en ese entonces el ejército que combatió el zapatismo estaba encabezado por sin embargo en esa publicación se termina el llanto de los niños termina siendo algo un aspecto tan conmociador que conmociona tanto al espectador que de alguna manera terminaba por humanizar al movimiento zapatista y en este caso si son tropas zapatistas los zapatistas se vuelven victimarios es como como mencionaría el Arnal el zapatismo fue uno de los movimientos revolucionarios más atacados y más atacados también con el con el uso de la fotografía pero en esta fotografía y la posterior publicación que se hizo en la revista novedades queda muy ambiguo el papel de la víctima en alguna en una se menciona que los zapatistas son los victimarios y en otras son las víctimas eso es lo interesante ¿no? y por eso yo les decía al principio mi labor consiste en ver quiénes utilizan las imágenes y con qué fines lo hacen en el caso de esta fotografía fusilados por tropas zapatistas se trata de desprestigiar a los zapatistas de desprestigiar a su movimiento aunque si vemos bien nuevamente son campesinos vestidos de manta la vestimenta de los niños la vestimenta de los individuos que están acá que me parece que tienen más cercanía a los zapatistas que a los federales ¿no? es muy difícil saberle entrar en las historias pero yo creo que por lo menos en los usos en estos dos usos tanto en esta fotografía como en su posterior publicación si deja ver que hay gente que está intentando utilizar los dramas visuales que están implícitos en esas fotografías con la finalidad de obtener ciertos beneficios bueno ahora vamos al caso de Emiliano Zapata como ustedes saben Emiliano Zapata fue uno de los casos más fotografiados nuevamente le asesina el 10 de abril de 1919 y nuevamente vean los gestos los gestos de las personas que aparecen arriba de Emiliano Zapata son bien importantes porque lo mismo pasa con el con el cadáver de Venustiano Carranza donde todos mantenían solemnes y la mirada hacia la cámara aquí se puede ver que miran hacia otros lados lo cual nos puede hablar de la presencia de más de una cámara en la escena pero como menciona Agnes Heller en su libro sobre teoría de los sentimientos ella menciona que si yo le digo pone un ejemplo dice si yo le digo a una persona ha muerto el rey y esta persona se pone triste y seria y si yo le digo a otra persona ha muerto el rey y esta persona sonríe yo puedo saber su opinión respecto a la monarquía el mismo principio lo podemos aplicar aquí si yo muestro esta escena y estas personas que están más interesados en salir en la toma yo puedo saber la opinión de estas personas respecto al zapatismo y en este caso respecto a Milena Zapata al cual exhiben como un trofeo incluso se puede ver ahí las manos que sostienen la cabeza del cabello desde luego esto era lo que querían que se mostrara el gobierno de Venustiano Carranza esto quería que se viera como se observa en la fotografía del Excelsior bueno en la portada del Excelsior este del 11 de abril un día después de 1919 dice murió Emiliano Zapata el zapatismo muerto eso era lo que querían que se viera mostrar el cadáver es decir se acabó el movimiento zapatista desde luego eso no ocurrió pero si no deja de esta imagen no deja de ser un asesinato simbólico del líder que busca opacar y aminorar el ímpetu combativo de los zapatistas acá se puede observar las mismas fotografías de José Mora José Mora fue un fotógrafo que estuvo muy cerca de las de las tropas de de este de Pablo ay perdón de las tropas de Pablo González y del conor Jesús Guajardo que fue el que termina por poner la trampa a Zapata nuevamente aquí podemos ver en la del universal del lado derecho como si aparece a diferencia de de la muerte de Carranza en donde se le muestra en la portada para dar cuenta de su muerte pero con la banda presidencial y un retrato en vida en el caso de Zapata de un caudillo de origen popular de origen campesino si se le muestra al cadáver ensangrentado incluso hay una dramatización hecha con dibujos sobre el asesinato que ellos dicen que hubo un enfrentamiento pues sabemos que la versión esa es la versión oficial pero en realidad la muerte fue una trampa que se le puso ahí con utilizando al coronel Jesús Guajardo que supuestamente iba a tener la unión y pues al dar el saludo con la trompeta al acceso de Emiliano Zapata pues era también la señal para tirarle aquí está nuevamente esta foto también es de José Mora incluso se puede ver la de la izquierda como está la firma de José Mora esto es muy común en la época es muy común que los fotógrafos firmaran sus imágenes en la propia placa y se llama el pueblo ante el cadáver de Zapata eso el título lo puso el fotógrafo pero en realidad no es el pueblo digamos a gran rasgo se trata de la familia de Zapata más específicamente son sus primas eso lo podemos saber por la información que brindó tanto Excélsior como el Universal pero lo interesante es como estas fotografías terminan por volverse el dolor de los caudillos la muerte de los caudillos retratados en este caso el caudillo del sur termina por volverse parte de la iconografía revolucionaria que va a ocurrir hacia la década de los 20 de los 30 con el llamado nacionalismo revolucionario podemos verla esta es la pintura de Luis Arenal que se llama La muerte de Zapata y es increíble ver como Luis Arenal tomó como base a la fotografía para hacer su cuadro nuevamente los gestos de las personas una mirada bastante llena de tristeza y solemne y en el caso de la pintura por los campesinos la fila de campesinos que se acercan como en la perspectiva se acercan a observar el cadáver otro de los casos que fue que también podemos contrastar con el caso de los civiles de los revolucionarios de origen civil es el caso de Francisco Villa en este caso esta fotografía que me parece tremenda que una vez que se asesina a Villa en Parral se le fueron tomadas las fotografías hay toda una historia ahí respecto a las fotografías sobre quién las tomó sobre las pugnas incluso que se fueron a un pleito legal eso se puede rastrear en el yo lo rastreé en el periódico del Excelsior pero si bien no es Villa el que el Villa está adentro incluso aquí aparece en la escrita el iconotexto la fotografía pero es Miguel Trillo que era su secretario que aparece invertido todo lleno de sangre esto va a marcar a mi juicio estas fotografías son las pioneras para mostrar el posterior desarrollo que va a tener la nota roja hacia los años 20, 30 y 40 en México estos tipos de fotografías comienzan a ser como las primeras de nota si bien la nota roja la podemos encontrar a las finales del porfiriato este tipo de tomas como que se centran más centradas más en las heridas son los que van a marcar el desarrollo de la fotografía de la nota roja durante todo el siglo XX mexicano aquí se le observa el cadáver de Francisco Villa debo mencionar que en su ejecución que se dio por numerosos pleitos que Villa tenía con Jesús Salas Barrasa pero también las últimas investigaciones que demuestran que tanto Plutarco Elías Calles como Álvaro Bergón se encontraban al parecer más involucrados en la muerte de Villa de lo que originalmente podría pensarse utilizaron balas expansivas es decir como se observa en la fotografía del lado derecho se ve el efecto de las balas expansivas que entró por el lado derecho del cuerpo de Villa y salió por el izquierdo y prácticamente le sacó los órganos el tiro es bien importante porque estas fotografías si se muestran en el periódico no es el caso de Aquiles Cerdán no es como en el caso de Madero no es como en el caso de Carranza nuevamente al ser un caudillo de origen popular si se muestran las fotografías incluso en portadas como se puede observar aquí si se colocaron se muestran las heridas se muestra la sangre entonces es bien importante ¿no? cómo hacer esa diferenciación entre los caudillos de origen los revolucionarios de origen civil con los revolucionarios caudillos de origen popular y militar este es el otro caso este caso es muy particular es el de Álvaro Obregón que fue este como algunos sabrán fue asesinado por José de León Toral un cristero miembro de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa en 1928 pero no hay fotografías al igual que Madero no hay fotografías del cadáver de Álvaro Obregón lo que sí hay estaba la máscara mortuaria que me parece que hizo Ignacio Asunzolo el escultor encontramos nuevamente muy semejante al caso de Carranza que hay todo un seguimiento fotográfico del duelo y en este caso del cortejo fúnebre que acompañó Álvaro Obregón pero nunca se observan fotografías de Álvaro Obregón muerto o de su cadáver y la prensa mucho menos las iba a mostrar porque esto podía incentivar a mi juicio me parece que esto podía incentivar a más cristeros o más miembros tanto de la U como de la Liga a actuar de manera violenta en contra de los líderes de las cabezas del poder político en México en los años 20 entonces al igual que Madero al igual que Carranza el caso de Álvaro Obregón no muestra sus fotografías no hay yo la verdad no conozco alguna fotografía del cadáver de Álvaro Obregón pero lo que sí tenemos es que para dar cuenta de la muerte de Obregón se recupera como en el caso de Excelsior de la nota del lado derecho toda su trayectoria política aparece ahí en la foto que tiene la muy afamada foto que aparece en la esquina del lado izquierdo donde viene Obregón Villa y John Pershing y después nuevamente se le presenta como presidente con la banda presidencial para dar cuenta de su muerte está muy al estilo del que se presentó el caso de Venustiano Carranza bueno el último bloque del trabajo se titula resistencias y pugnas abarca los capítulos 5 y 6 el primero se llama bueno el capítulo 5 se titula interpretar el daño como prueba de martirio y el capítulo 6 usos apropiaciones y pugnas visuales por la tragedia viene este texto de Marino Sago este epígrafe que me parece increíble se dice lo siguiente en qué momento se convierte el muerto en objeto y ya no en ser humano con gustos y predilecciones al instante de su muerte al instante de convertirse en fotografía la marca de la muerte acompaña el cadáver fotografiado hasta su nueva vida como materia plana y dimensional en cualquier fotografía de difuntos persiste una llaga que llora un apóstolo que emana no observamos la muerte de alguien sino el hecho mismo de que ya no es alguien y no es ser es algo nuevo este libro de Marina Sago que tengo retrato involuntario el acto fotográfico como forma de violencia me ayudó mucho para entender ese cambio de los usos políticos de la imagen que pudimos en el bloque anterior a este bloque que yo titulé resistencias y pugnas vamos a ver por qué el capítulo 5 si hay título interpretar el daño como pora de martirio yo me centré en la fotografía del movimiento cristero tenemos que la fotografía tuvo un amplio valor durante el conflicto religioso de 1926 a 1929 por ambos bandos si bien hay una una mayor producción de fotografías este de por parte de los de los federales o de los fotógrafos también sabemos que los cristeros llevaban algunos de sus fotógrafos caso concreto puede ser el de Heriberto Navarrete un fotógrafo jalisciense que este que realizó distintas tomas desde la perspectiva de los cristeros pero también aquí tenemos que nuevamente al igual que en la revolución el gobierno implementó una estrategia de intimidación visual contra los fanáticos cristeros no obstante la interpretación de los rebeldes se utilizó a la imagen como íconos de su causa estableciendo una lectura permeada por la idea de Martín entonces tenemos que el uso de la imagen en ocasiones supera el mensaje o la intención original con que fue tomada la fotografía vamos a ver yo me centré en dos casos específicos el caso de la la ejecución de los involucrados en el atentado contra Álvaro Obregón en noviembre de 1927 en donde fue asesinado el presbítero Miguel Pro junto con su hermano Luis Segura Vilchis y Juan Antonio Tirado y el otro caso es el de José de León Toral en el primer caso tenemos esta fotografía es parte de una serie fotográfica yo esta la encontré en el fondo Miguel Palomar y Vizcarra hay muchas fotografías de estas series hubo varios fotógrafos uno de ellos lo trabajó Rebeca en su libro sobre Enrique Díaz que estaba como parte de la agencia de fotógrafos de actualidad y es posible distinguir a los tomás porque algunos se encontraban más cargados hacia el lado izquierdo otros hacia el lado derecho hay por ahí una toma muy interesante que les voy a mostrar más adelante pero nuevamente es esto la fotografía y como menciona se sabe hay dos diferencias fundamentales en la fotografía cristera ella es planteado por Rodrigo de los Reyes yo me tomé como base algunas de sus investigaciones entonces tenemos la fotografía cristera que está montada desde bueno producida desde los federales y la otra que es la de los cristeros pero vamos a ver como lo que yo considero que en este ámbito de resistencias y pugnas hay un cambio un cambio que se va a a develar en la apropiación de documentos fotográficos producidos por el bando federal y es apropiada por parte de los cristeros para redireccionar el sentido de esta imagen mientras el ámbito federal y el gubernamental implicaba que estas imágenes definían un este un ejercicio punitivo un acto punitivo un acto de castigo como es un fusilamiento los cristeros se van a apropiar de estas imágenes para otorgarles el sentido del martirio es bien interesante porque como ustedes sabrán el catolicismo este bueno de manera específica el cristianismo es una religión que surge bajo asedio en este caso en el imperio romano entonces relabora la visión de sus íconos a partir de la violencia que es ejercida contra ellos muchísimos años después los cristeros van a hacer exactamente lo mismo se van a encontrar una situación que ellos consideran que es asedio y por lo tanto van a recuperar las imágenes y los documentos fotográficos que retratan la muerte de sus miembros para darles el aura de mártires aquí desde luego la imagen es fundamental porque es la ejecución de Miguel Pro que previa los disparos y realiza el grito de los cristeros el grito de guerra que era el famoso viva Cristo Rey y abre los brazos eso es una emulación de la figura de Cristo en la cruz con lo cual ya le da cierta connotación lo interesante lo interesante aquí también es que el general Roberto Cruz que era el jefe de la policía en estos años en 1927 directamente ordenó la presencia de fotógrafos y periodistas Roberto Cruz y está la orden y yo la tengo en la prensa viene del trabajo y podemos ver como aquí está aquí viene la nota dice uno de nuestros redactores se presentó instantes antes de llevarse a cabo la ejecución acompañado por nuestro fotógrafo pues el señor general Cruz manifestó sus deseos de que Excelsior tuviese las mayores facilidades para poder dar una minuciosa información del caso así como también una información gráfica completa es decir aquí hay una evidencia de que el gobierno quería producir estas imágenes y que se reprodujeran en la prensa para intimidar a los cristeros y evitar que la la revuelta siguiera en pie o que siguiera creciendo esta es otra toma este estas se encuentran la primera de la izquierda en el archivo histórico de la UNAM es el tiro de gracia que se le da al padre pro una vez que es ejecutado por parte de un militar y la otra está en el en la fototeca del Fideicomiso Calles Torre Blanca en el fondo guerra rebelión cristera se puede observar el retrato un retrato en primer plano hecho a Miguel Pro en donde se observa los efectos de las balas como sabemos el efecto y el tipo de conmoción que causaban estas imágenes o este tipo de escenas a los cristeros muy luego se los voy a mostrar a continuación y eso lo tenemos con el testimonio de José de León Toral que más tarde quien meses después va a terminar por asesinar al presidente electo Álvaro Bergón y José de León Toral mencionó lo siguiente respecto a la muerte de Miguel Pro que era uno de sus amigos yo fui a la casa el mismo día que lo llevaron ya muerto estuve un rato viendo el cadáver de Humberto que quedó completamente desfigurado como hay fotografías que lo certifican el tiro de gracia fue con una bala expansiva y le voló el cráneo completamente tanto que estaba descompuesto vamos las personas entre ellas la hermana de Humberto es decir Anita que vio el cadáver en el hospital dice que era una cosa tremenda este testimonio lo dio José de León Toral durante en su juicio una vez que explicó el porqué de los motivos que quería de haber asesinado a Álvaro Obregón estas son las fotografías que se publicaron en la prensa sobre la ejecución de estos personajes de los cuatro involucrados en el atentado como podemos ver hay diferencias en los ángulos de las tomas lo cual nos habla de la presencia de muchos más fotógrafos de los que podría de los que podríamos pensar la imagen del lado del Excelsior del lado izquierdo que está en el extremo inferior este derecho es una imagen increíble es decir el militar y casi al lado de él frente a él está Miguel Pro de rodillas rezando es una imagen increíble y después podemos ver las fotos de los cadáveres en la página de Excelsior del lado derecho nuevamente la fotografía del tiro de gracia que les mostraba hace un momento que está en la histórica de la UNAM aquí ya aparece publicada en la prensa y no solamente esa imagen sino también la de Luis Segura Vilchis que es el que viene en medio los familiares el general Roberto Cruz ahí aparece con los periodistas y del lado derecho los cadáveres los cuatro cadáveres ahí colocados en primer plano el Universal hace una escena un fotorreportaje muy parecido pero a diferencia de Excelsior el Universal si hace las si respeta el orden cronológico de las ejecuciones se puede ver nuevamente al Miguel Pro con los brazos abiertos a Luis Segura Vilchis Humberto Pro y Juan Tirado del lado derecho nuevamente los fusilamientos de ayer en la inspección de policía se da cuenta se deja siempre bien en claro que la ejecución fue debido a que habían atentado o habían sido culpados de atentar contra el general Obregón y esto es lo que quería que se viera el gobierno el gobierno quería esto que la gente entendiera que se trataba de una ejecución por justicia por haber atentado contra el general Obregón pero que también se viviera de escarmiento y aquí está la apropiación lo que les comentaba es una apropiación muy sencilla que se hace después va a haber otras que se van a hacer por medio de los fotomontajes pero esta es la primordial podemos ver estas están en el archivo Calles Torreblanca en la fototeca se puede observar uno de los tiros de gracia que se le va a dar a Juan Tirado Arias del lado izquierdo y al reverso de la fotografía es interesante porque del lado izquierdo aparece el número 17 el número 17 colocado del lado derecho en la esquina superior y al reverso de la fotografía aparece otra vez el número 17 pero dice miércoles 23 de noviembre de 1927 cuatro mártires más es decir esto nos habla de un primer intento de apropiación de estas imágenes que fueron fomentadas por el gobierno y los cristeros se apropian de ellas para darles el sentido del martirio a la imagen de sus ejecutados el otro caso olvidé mencionar que en este caso esta es la número 7 hay una gran cantidad de imágenes que están en el fondo Calles Torre Blanca de este tipo de que son este son las fotografías pero que atrás le colocaban leyendas para darles el sentido de la visión de los cristeros esta es como observan solamente es la una de ellas pero hay muchos ejemplos esta serie fotográfica el otro caso que trabaja en este capítulo es la ejecución de José de León Toral José de León Toral fue el asesino del general Obregón quien lo asesinó el 17 de julio de 1928 Obregón ya había resultado electo para ser nuevamente presidente recordemos que él fue presidente de 1920 a 1924 se reformó nuevamente la constitución para que Obregón pudiera ser nuevamente presidente siempre y cuando no se hicieran periodos consecutivos y los cristeros consideraban que la principal figura detrás de lo que ellos creían era persecución debido a su credo era Álvaro Obregón no era Plutarco Líez Calles Plutarco Líez Calles también lo veían como un tirano siendo que era el presidente y al patriarca Pérez el líder de la iglesia apostólica mexicana una sismática una variante sismática de la católica mexicana impulsada por Calles para tener el control de la religión también estaba en la mira de José de Lentoral pero el principal era Álvaro Obregón ellos creían que Álvaro Obregón era el cerebro detrás de toda la persecución religiosa una vez que asesina Álvaro Obregón José de Lentoral es detenido en el mismo acto después de haberlo asesinado tras hacer un dibujo de hacerse pasar por un caricaturista y hacer un dibujo de Álvaro Obregón es detenido es torturado se le realiza un juicio junto con María Concepción Acevedo de la Yata conocida como la Madre Conchita y aquí está lo interesante se le condena a pena capital para llevarse a cabo el 9 de febrero de 1929 sin embargo el gobierno consciente del uso y apropiación que los cristeros estaban haciendo de las fotografías de la ejecución de sus miembros prohíbe estrictamente la entrada de cámaras fotográficas a este a la penitenciaria de Lecumberri José de Lentoral es ejecutado el 9 de febrero y pese a la orden expresa que aparte se encuentra en la prensa de la época de Fonsburg se prohíbe estrictamente la presencia de cámaras fotográficas en el evento existe esta serie Alfonso Morales en su libro sobre Manuel Ramos había especulado sobre la posibilidad de que estas fotografías hayan sido tomadas desde la parte exterior del palacio de Lecumberri en donde se supone uno de los el fotógrafo se subió a un poste de luz y este y realizó las tomas desde ahí por eso se ve el ángulo en picada pero yo encontré que no fue así encontré que se puso para empezar un templete dentro de la penitenciaría para que los miembros del de la penitenciaría también como del gobierno tuvieran digamos primera fila estuvieran en primera fila para llevar a cabo la ejecución y después me enteré que esta serie completa del fusilamiento le fue vendida a un este al a un amigo de José de León Torral y él explica en un escrito que un escrito que me facilitó la familia un escrito inédito cómo se hizo estas fotografías habla quién las realizó no menciona dice que es un personaje este enigmático que no sabemos quién fue pero que él fue el que realizó las tomas se las vendió por cinco mil pesos eso espero en algún momento mostrárselos en esta investigación que ya tengo realizada pero lo que más interesante fue esto sabemos de la existencia de fotomontajes por parte de los cristeros que implica otra suerte de apropiación de la de la imagen de violencia del aspecto punitivo en la violencia pero también de la serie de tomas que se hicieron con el afán de evidenciar el supuesto carácter sacro de los miembros cristeros que habían sido ejecutados en el lado derecho se trata del corazón de José de León Torral una vez que fue ejecutado el cadáver se le entregó a los a los familiares hay muchas versiones sobre esto sobre que si el gobierno le sacó la sangre al cadáver antes de entregarlo a los familiares esta fotografía este se le sacó el corazón con permiso de la familia hasta donde sé el que sacó el corazón fue Julio Torral que era primo de José de León y observamos que el corazón tiene está tomado por las dos caras la cara posterior y la anterior muestra un agujero es un agujero de una de las balas entonces los cristeros lo interpretaron como una representación del sagrado corazón de Jesús mediante los cuales pretendían atribuirle el sentido del mártir y el sentido de sacradidad a José de León Torral con lo cual tenemos que esta ejecución enmarcada dentro del ámbito de justicia impulsado por el gobierno es vista por otro sector como una suerte de resistencia y se transforma en una imagen sagrada para ellos y finalmente tenemos ya dentro de estos usos y apropiaciones y pugnas visuales por la tragedia el capítulo 6 que son fotografías que retrataron dos muertes yo me enfoqué en dos muertes en específico productos de la represión que se transformaron en íconos de protesta se intentó dar un sentido político a la imagen para criticar al poder y para ello se realizaron fotomontajes dirigidos a sectores específicos en dos momentos particulares de la historia de México además tenemos que las imágenes buscan retratar la represión al movimiento obrero y con ello establecer el dolor de la muerte de los personajes retratados como estrategia de cohesión proletaria en un caso específico comunista el primer caso es una de las fotografías más famosas de Manuel Álvarez Bravo que se titula Obrero en huelga asesinados una fotografía que se tomó en Oaxaca en el Istmo de Tenguatepec en 1934 cuando Manuel Álvarez Bravo se había trasladado allá como parte de la comitiva que estaba colaborando con Sergey Eisenstein para el rodaje de la cinta que viva México Álvarez Bravo se quedó allá según lo narran los testimonios se escucharon algunos tiros a la distancia se trasladaron y se trataba de una protesta de una textil en donde los obreros encabezaban una huelga y este obrero fue asesinado por las brigadas que se encontraban ahí a cargo de la seguridad de los grupos básicamente los grupos de represión de las fábricas este es asesinado el obrero y Manuel Álvarez Bravo hace esta toma es una toma increíble yo hago un análisis minucioso de esta fotografía tanto de los ángulos como de las formas que ahí aparecen en el trabajo ahorita no vamos a entrar en detalle pero posteriormente se utilizó esta fotografía en la revista Frente a Frente que era la revista de la LEAR la liga de escritores y artistas revolucionarios podemos ver cómo se utilizó en un collage es bien interesante en la parte superior del collage que está hecho a dos páginas aparecen fotografías de los políticos en donde destaca la presencia de Plutarco Elías Calles como se puede observar incluso en medio se le pone ahí con su bata como tratan de mostrar la supuesta opulencia de Plutarco Elías Calles y en la parte de abajo en la parte inferior aparece primero un retrato que habla de la pobreza en segundo la explotación laboral en las fábricas y en tercero el obrero muerto este collage y este montaje fue elaborado por Álvarez Bravo que utiliza su fotografía pero también con colaboración de Henry Goodman también conocido como Juan Guzmán proveniente de la izquierda alemana que hacia 1930 comienza un exilio con el ascenso del fascismo en Alemania y Henry Goodman tenía un trabajo bastante que lo respaldaba respecto al uso de la imagen y el montaje para la crítica política dado su participación en el Arbeiter Illustrated Zeitung en Alemania entonces utilizan esta portada no está este collage que no está en portada pero aquí aparece la foto del obrero entonces es bastante maniqueo el manejo que se hace de la imagen vamos a ver posteriormente se volvió a utilizar la misma fotografía del obrero nuevamente en la revista Frente a Frente en mayo de 1936 es interesante porque Plutarco Líez Calles se le expulsa poco antes entonces el hecho de que se ponga ya esta fotografía en portada deja ver que si hay una crítica abiertamente a Calles al que tildan de fascista lo cual a mi juicio es muy discutible pero nuevamente tenemos un eje de poder que es representado por Adolfo Hitler Benito Mussolini Plutarco Líez Calles que le colocan esta foto que parece observar al obrero asesinado es un eje de poder que representa a dos líderes del fascismo y a Plutarco Líez Calles cuyo resultado del ascenso de este eje de poder es la muerte de la clase peroletaria representada en este caso por el obrero más tarde se le volvió a utilizar en la revista 1946 una revista que fundó Federico Silva con David Alfaro Siqueros nuevamente aparece en la portada y ahí menciona cómo se tiene que cómo quieren los autores que se ha entendido esta imagen eso lo tenemos que trabajar con el titular que dice hoy como ayer reaccionarios los asesinos son ustedes y es bien interesante que se utilice la foto de este de Álvaro del obrero del obrero muerto para rendir como se indica abajo homenaje a los mártires de Río Blanco y Cananea es decir un hecho del porfiriato que es representado por la muerte de este obrero nuevamente es una utilización del cuerpo y del dolor de una pérdida para representar la lucha que tenía el obrero contra contra los grupos de poder y entre ellos los grupos fascistas que se consideraban aquí en México y finalmente la última imagen que yo quiero mostrarle es esta que me parece una imagen hermosa más allá de lo que representa es una imagen hermosa muy reconocida de los hermanos Mayo el caso yo lo titulé la piedad moderna o el asesinato de Luis Morales yo siempre como les he comentado me causa mucho conflicto a veces trabajar muertes anónimas así que mis investigaciones siempre procuro ubicar a los personajes y darles su nombre en el caso específico de esta imagen encontré en mi investigación que se trataba de un estudiante del Instituto Politécnico Nacional de nombre Luis Morales y que había estado en la marcha del primero de mayo de 1952 es una circunstancia el contexto es de un año electoral el año en que iba saliendo Miguel Alemán se estaba celebrando el primero de mayo en el Zócalo Miguel Alemán encabezaba la marcha obviamente todos los grupos que estaban ahí de obreros la gran mayoría eran parte de la CTM estaban allegados al gobierno estaban alidadas al gobierno estaban pensados para que apoyaran al gobierno saliente de Miguel Alemán hasta que se presentan los miembros del Partido Comunista Mexicano Luis Morales era estudiante del Politécnico pero también era miembro del Partido Comunista Mexicano el gobierno de Miguel Alemán implementó vía la Dirección Federal de Seguridad un operativo en donde infiltró personajes infiltró a policías para que atacaran y evitar a los miembros del Partido Comunista Mexicano y evitaran la llegada de estos al Zócalo que era donde se encontraba el presidente hubo una batalla campal en frente del Palacio de Bellas Artes y el resultado fue la muerte de Luis Morales la escena es en la Cruz Verde ahí fue llevado el cuerpo y después se buscó a los familiares de Luis Morales se encontró a su madre entró a reconocer el cuerpo y esta es la escena yo pude ver todos los negativos de la serie que tomó Julio Mayo en 1952 están en su acervo en la fototeca del AGN y la verdad es que es un aspecto sumamente conmovedor ver toda la serie es como ver la escena desde que llega la madre ve al cadáver y abraza el cadáver de su hijo lo cual iconográficamente tiene muchas resonancias que es por eso yo le llamo la piedad moderna porque es iconográficamente el tema de la piedad ya está muy bien establecido por lo menos desde el renacimiento que es la muerte del hijo en los brazos el cadáver del hijo en los brazos de la madre en este caso representado por Luis Morales y su madre pero que tiene connotaciones con la muerte de Jesús y la Virgen María desde luego se intentó desacreditar a esta fotografía pero tenemos el testimonio de la tía de Luis Morales que dice el que mató a mi sobrino me quiso matar a mí pero ya no tenía balas en la pistola y por eso solamente me dio el cachazo la mujer también declaró que un soldado proporcionó municiones a los atacantes que se quedaban sin balas esto fue mencionado en el Universal el 2 de mayo de 1952 aquí en la imagen del Excelsior de la página del lado izquierdo se observa el cuerpo como quedó el cuerpo de Luis Morales está en la fotografía hasta abajo ahí se ve el cuerpo él es Luis Morales conforme con de acuerdo bueno así quedó en el enfrente del Palacio de Bellas Artes y posteriormente mañana una de las revistas ilustradas de mayor trascendencia en la en la cultura visual de México de estos años de los años 50 publicó la en 1955 publicó una de las fotografías de la serie como se puede observar en la imagen del lado derecho pero intentó descontextualizarla totalmente para empezar dice que es una fotografía de 1950 y dice lo siguiente ¿quién es ella? ¿quién es él? sus nombres sencillos del pueblo se condenan en esta breve elocuencia la madre y el hijo la madre desgarrada por el dolor el hijo arrebatado por la muerte el lugar de la escena la cruz verde un día de 1950 un día cualquiera en que el drama siempre tiene lugar el momento en que Julio Mayo lo dejó grabado no puede ser más conmovedor como vemos la revista Mañana era una revista al igual que las revistas ilustradas allegadas a la figura presidencial entonces lejos de manchar la imagen presidencial de Miguel Alemán que para 1955 ya había dejado la presidencia descontextualizan la imagen le ponen otra fecha y aparte niegan que no se niega el aspecto emotivo y sentimental de la fotografía sino que se niega su contexto en la marcha del primero de mayo de 1952 y que fue el resultado del asesinato producido por la represión de los cuerpos gubernamentales y bueno finalmente acá tenemos el año pasado se presentó una de las exposiciones de David Alfaro Siqueiros en Lecumberri recordemos que él estuvo recluido ahí varias veces y en uno de los documentos que ahí mostraban Siqueiros declaraba necesitamos un muerto como bandera bueno pues Siqueiros estaba presente en la marcha del primero de mayo de 1952 y se basó como se fue en la imagen del lado derecho para hacer ese boceto de lo que más tarde sería un mural que se titula Historia del Teatro en México el mural se encuentra actualmente en el Teatro Jorge Negrete que anteriormente era parte de la ANDA en los años 50 fue un mural que tuvo mucha polémica que fue Siqueiros fue denunciado además porque representó nuevamente se le pidieron hacer una historia del Teatro México y Siqueiros representó un aspecto político y colocó como se observa en la parte de la imagen izquierda a la madre abrazando al hijo pero al hijo lo cubrió con la bandera nacional con lo cual le dio la connotación de una muerte de aspectos patrióticos con el mismo principio que se utilizó la muerte de Benicio Carranza cuando también se le colocó la bandera bueno entonces tenemos que el acto de retratar muertes mediante la fotografía ha tenido una larga trayectoria en la historia de México el uso que el poder ha hecho de las fotografías ha tenido ecos diversos dependiendo de las circunstancias en que circularon las imágenes y sus usos posteriores tenemos que uno de los aspectos que fundamenta estas imágenes es el uso del miedo como estrategia política y el resultado es la consagración de personajes en la historia oficial yo les pongo aquí la construcción del martiriología nacional en la historia de bronce impulsada por el gobierno pero también tenemos la resistencia y reapropiación de grupos a los que las imágenes buscaban conmocionar desde luego hay una herencia visual de las prácticas fotográficas en torno a la imagen de los muertos asignados lo más terrible es que me parece que quienes lo han recuperado ha sido el narcoterrorismo y tenemos también que fotografiar el daño es un acto político que paradójicamente consagra y combina a los personajes la violencia en la imagen no es un fenómeno del presente tenemos como yo les acabo mostrar hay una historia muy profunda de esto enfrentar al problema de la violencia en la actualidad yo creo que es fundamental para ello es fundamental conocer la historia y también pues tenemos que cada sociedad establece una relación con sus muertos y figuras sufrientes como diría Filipe Ariés en su clásico libro Historia de la muerte en Occidente los muertos son tan importantes como los vivos para comprender el papel de ellos en la sociedad mexicana y en este caso a través de las imágenes sobre la investigación yo les puedo decir que es una forma de hacer historia se trata de la historia para mí se trata de reinventarse y para ello hay que plantear nuevas preguntas a documentos ampliamente conocidos plantear nuevos objetivos y desde luego plantear nuevas metodologías uno de los asuntos también es que es importante son los límites en el caso el límite de mi investigación es que es una propuesta específica para hacer analizar el sentido político de las imágenes considerada desde las fuentes y desde la historia mexicana valdría la pena hacer otros ejercicios en otras quizá pueden ser de carácter regional o ver que otros estudios se han hecho al respecto en cada país y contrastarlos y ver que podemos aportar yo creo que como historiadores no solamente recuperar a los grandes y a los historiadores clásicos para nuestras investigaciones yo creo que también hay que aventarnos a hacer nuevas propuestas yo quise hacer una propuesta novedosa me di un montón de topes porque no es nada sencillo pero aquí está pues el resultado y espero que haya sido de su agrado ¿no? Quedan otras posibilidades de estudio abiertas en este caso las víctimas anónimas fotografiadas es un tema que me quedo pendiente que durante mi investigación también salieron documentos que yo no conocía y que no se ve que existía y que espero en algún momento Rebeca y Alberto me inviten nuevamente para mostrarles esa investigación queda pendiente por hacer la historia del dolor en México una historia que seguro seguro va a ser muy necesaria para repensarnos como país y este pues desde luego también hacer historia de este tipo de imágenes pero desde una perspectiva de género si se dan cuenta yo les mostré imágenes en donde la gran mayoría salvo el último caso son hombres los que aparecen pero queda ahí pendiente la historia de género espero yo ahorita le estoy entrando un poco al género no soy especialista pero conozco colegas muy talentosas que seguramente podrán hacer algo trabajos increíbles al respecto y sobre todo pues también hacer nuevas aportaciones teóricas eso sería todo les agradezco profundamente que se hayan quedado a la charla espero haberles dado muchos elementos para pensar y pues ahora esperamos a Rebeca y Alberto muchísimas gracias David pues ha sido una lección verdadera de cómo abordar con fotografías y desde la fotografía una historia que parece vista y revista o revisitada y no es cierto cada vez hay una aproximación diferente dependiendo del ángulo y cómo lo pongamos y de qué tan novedoso puede ser esta manera de acercarse a la historia y encontrar y abrevar desde otras fuentes incluso por allí hay algunas preguntas que ahorita haremos las otras te daremos la palabra bueno te felicita Mauro Lugo ¿no? Mónica Ayala te pregunta que dónde encontraste lo del templete ahorita te voy a reunir varias y tú ya vas contestando si quieres Arturo Ávila que está muy interesante la explicación sobre el corazón de Toral y que la foto del obrero asesinado fue usada también para un asesinato en Oaxaca que me parece que Ulises Castellanos encontró el dato y que sería interesante y queríamos bueno queríamos ver si puedes contestarnos un poco eso y darle la palabra tenemos el honor tenemos aquí grandes está la doctora Josefina Magregor que nos hizo favor de entrar tenía una clase y logró logró llegar que para nosotros bueno es importantísimo están nuestros colegas de la dirección de estudios históricos Daniel Escorza del Sinafo Abigail Paestillas del Centro de la Imagen tenemos una gran Samuel Villela entonces sería lindo que podamos hacer un diálogo para que podamos que esa es la parte nutriente digamos para todos nosotros ¿no? claro entonces a ver empezamos con primero le respondo esto del templete sí claro en la ejecución de José de León Toral bueno yo lo vi por dos llegué a esa conclusión concreta y que sí es irrefutable porque he visto yo conozco como tú sabes Rebeca tengo muy buena cercanía con la familia de José de León Toral particularmente con su sobrino y él me ha demostrado documentos inéditos y dentro de esos documentos inéditos hay muchas fotografías y en unos de ellos aparece una foto donde se observa el templete en donde justo se están colocando los militares y algunos otros personajes para ver a la imagen no la tengo aquí ahorita pero si quien quien hizo la pregunta disculpa esa fue de Ayala de Mónica Ayala ah Mónica Ayala si este no sé si les puedes poner igual mi correo Rebeca más adelante o yo lo anoto aquí este para si alguien si alguien necesita alguna imagen o algún documento o alguna duda con todo gusto puede escribirme y yo les comparto les voy a compartir esas fotografías del templete y este y también está el documento de este ay se me fue el nombre ahorita del que era amigo de Toral que justo estoy trabajando este en donde él habla porque como compró las fotografías y como fueron tomadas dice el que las tomó nunca revela su nombre esto es un texto de 1972 que dio a conocer este y él menciona que dice que metió una cámara pequeña oculta que se subió el templete y que desde ahí hizo las tomas ah sí porque estaba prohibido por prohibición por escrito así clarísimo ok oye este bueno te leo rapidísimo antes que sigas dice Mónica Ayala que muchas gracias que te quieren preguntar sobre las dificultades de reproducir imágenes en el archivo Torreblanca Mauro Lugo dice que este testimonial histórico te felicita por el relato de cada una de las imágenes en la investigación excelente Arturo Aguilar también te felicita por tu excelente presentación y con respecto a las víctimas anónimas tiene una opinión para David Mauricio ahorita le damos la palabra Olga Castro colega de la dirección de estudios históricos realmente una forma novedosa de hacer historia una gran exposición felicidades David Daniel Escorza pues te manda felicitar también por esta explicación excelente acercamiento y digo tenemos el gusto de leer las participaciones porque como no queda esta en la memoria grabada es interesante ver que opinó tu público claro Midia Balcazar David excelente presentación felicidades y también Lorena Casillas te manda felicitar saludos hasta Morelia Michoacán venga sí a ver esperemos que nos hagan algunas preguntas algunas participaciones creo que sería bueno escuchar las las opciones que tienen saludos a todos de verdad que estoy viendo los mensajes también y a la doctora Magregor que wow que sorpresa tenerla por acá a Daniel Escorza a todos tus colegas de la dirección de estudios históricos es maravilloso ver esto por cierto también les quería comentar que el trabajo se puede descargar de la página de la UNAM pero en dado caso que no puedan descargarlo también puede escribir y yo se los puedo enviar se los puedo compartir ay maravilloso también Francisco Alejandro González Franco manda felicitaciones que muy buena presentación y también Oralia muy interesante la propuesta que hace es una gran aportación historiográfica me gustaría darle la palabra a la doctora Josefina si nos hace el favor de comentar ya puso su manita ahorita Mauricio te doy la palabra gracias es que de veras me siento muy enternecida por el recibimiento de ustedes efectivamente yo tenía clase de 4 a 6 entonces no podía estar desde el principio ayer casualmente David estuvimos platicando Rebeca y yo de las tesis que se han presentado en la UNAM sobre con cuestiones de fotografía y la tuya sabemos que es una tesis muy destacada y precisamente fue cuando me dijo que hacías esta presentación te felicito no la escuché completo entré hasta las 6 de la tarde muy interesante yo me he visto obligada como tú sabes David un poco por las circunstancias por los alumnos a empezar a entrar estas cosas que no son de mi época entonces es aprender y aprender de los jóvenes todo lo que están haciendo que siempre es como como muy enriquecedor yo siempre vi la fotografía porque me gustaban las imágenes seguramente estas imágenes me provocaban cosas para mis trabajos pero pero no las utilizábamos fundamentalmente yo doy una clase en la facultad en la licenciatura que es comentario de textos y que me de los últimos años me he sentido obligada pues precisamente a incorporar otras lecturas no los textos escritos sino también esto de las imágenes y pues ya me siento como muy contenta de que algunas cositas ya le voy a encontrar y ya voy viendo y me da mucho gusto esto que que viste porque en el trabajo parcial que me entregaron estos jóvenes este año les hice una selección de imágenes muy a mi gusto por supuesto para que ellos pudieran trabajar y claro hay varias de muertes precisamente la muerte de Zapata la muerte de Villa para que ellos puedan empezar a expresar cosas y me pudieran decir que veían y entonces esto es muy interesante ver cómo nos vamos acercando a estos temas y lo que yo noto en tu trabajo es como un maridaje entre cuestiones teóricas la imagen la historia narrada la narrativa de la historia es decir tú vas haciendo un conjunto que suena muy muy interesante e incluso tus reflexiones sobre tu investigación ¿no? qué es esto que estás elaborando y qué problemas se te presentaron que muestra también lo casuístico de todas las investigaciones y pues como lo que tú vas encontrando quizá le pueda ayudar a otras personas y le facilite el camino o ellos mismos con esto puedan ver que tienen que preguntarse cosas y buscar el camino para llegar a resolverlo ¿no? pues de verdad yo te felicito es una pena que no lo haya oído completo pero lindo trabajo que hacen en su seminario y además pues esta exposición muy interesante de tu parte muchas felicidades este gracias doctora este con todo gusto usted puede escribirme y yo le comparto materiales que le pueden ser útiles digo por fortuna yo conozco bien a tus alumnos como como fue Francisco o como es Abigail ¿no? que este que son también personas sumamente talentosas y con quien pude intercambiar muchas ideas y con todo gusto ¿no? yo si tú me escribes este por fortuna me he dado mucho dado las circunstancias a digitalizar materiales y si algún si alguien necesita materiales bueno lo curioso déjame que es que es impresionante eso ¿no? jóvenes que no pueden trabajar con la misma facilidad los documentos escritos lo hacen con las imágenes dos chicos concretamente de este grupo son alumnos de segundo semestre uno de ellos hasta sabía me decía cuáles podrían haber sido las las cámaras fotográficas con las que se habían tomado las las fotografías a mí me impresionaron a saber si sería cierto o no sería cierto ¿no? pero ellos ya me daban uno de ellos este marca tal y cual incluso hacían análisis desde el punto de vista de las tomas ya como gente que ha estudiado fotografía ¿no? que sabe si de un lado o de la otra las sombras ubicaban los horarios cosas de ese tipo dos jóvenes de verdad impresionante ¿no? pues yo creo que una de estas cosas ya que estás lo estoy viendo que estás en el postdoctorado en el instituto de estéticas pues a lo mejor que hasta pudieras darles a los nuevos una charla un día y esto será muy interesante ¿no? con todo gusto cuente conmigo empezamos clases perfecto me escribe y con todo gusto yo tengo tu tu correo perfecto doctora que gusto tenerla por aquí gracias y muchas gracias este gracias por los comentarios doctora siempre no no hay historia para adelante es que para un viejo como yo eran los jóvenes haciendo estas cosas es de veras maravilloso es la es la maravilla de la docencia que estos jóvenes que viste alumnos son así como ya gente sensacional que se está proyectando y haciendo cosas interesantes es decir la historia no se acaba sigue para adelante y además este gracias a la formación que ustedes dan en la facultad porque finalmente unas estructuras fundacionales y no haríamos unas grandes tonterías ¿no? entonces también muchas gracias que lindo este Mauricio García Arevalo y luego el doctor Camacho si me hacen favor pueden abrir su microfonito Rosa Casanova ¿cómo te va? ahora sí ya te miro bueno muchas gracias doctora buenas tardes para todos David este muchísimas felicidades por tu muy muy profesional el el grado que tienes y el grado que vas a poner yo creo que te lo has ganado muy muy bien pero bueno mira concretamente quería bueno respecto a las víctimas anónimas fotografiadas yo me salí ahorita un poquito de lo académico no sé si pudiera compartirle nada más dos 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 imágenes David voy a compartir rápidamente sobre esto de las víctimas anónimas fotografiadas ahorita estoy en un taller que se llama mal de archivo por favor no me regañe doctora Rebeca Monroy voy a salir un poquito de lo académico pero es esta parte de repropiación de las imágenes estos dos personajes que tengo aquí bueno yo lo recupere de un archivo con investigación de los de los de los de los estudios y están saliendo estas imágenes de estudiantes déjame ponerte la obra de estudiantes obviamente es un riesgo muy grande de saber si ellas participaron o no en el movimiento pero es una manera también de poner este detonador de la historia y hacer esta parte de las víctimas anónimas fotografiadas claro tú tienes un referente muy concreto que es eso o sea hay que fotografiar a las víctimas pero pienso que también este tipo de cosas hay que realizarlas bueno este taller de mal de archivo se llama es precisamente tallar los archivos y ponerlos en espacios públicos así como estos stickers lo que se llama el page up te lo dejo a ver si podemos hacer algo más adelante al respecto al respecto si te ingresa me gustaría mucho trabajar contigo gracias claro que sí Mauricio y muchas gracias te agradezco ahora sí que todo lo que es bienvenido para todo es bienvenido para lo que sea enriquecer mi trabajo y de alguna manera retribuirles a todos a los que están aquí también pues aquí están muchos de mis maestros incluso está Rosa Casanova que si bien no fue mi maestra directamente fue mi maestra porque yo me eduqué leyendo sus textos de fotografía entonces yo también quiero regresarles algo a ustedes pero también es el efecto boomerang y así tiene que ser el conocimiento las argas algo ustedes ayudarles y que ustedes me lo regresen también de eso se trata el diálogo y seguro que platicamos Mauricio muy bien Padrín muchas gracias Mau oye el doctor Camacho si nos hace favor nos había pedido la palabra muchas gracias Rebeca buenas tardes a todos David muchas felicidades estoy muy contento de escuchar tu trabajo he leído el anterior con mucho cuidado y en este creo que he complementado más el conocimiento sobre tu investigación acabo de mandar un dato en el chat que me al cual me hizo al cual me hizo en el cual me hizo pensar el inicio de tu presentación porque es una presentación que inicias de manera transnacional y muy actual con la imagen de de Alan Kurdi y eso me hizo pensar en este texto que menciono que es un trabajo muy interesante del 2016 como está visto ahí y en donde el título mismo de Active Steals habla de un silencio activo de una tranquilidad activa y yo creo que tiene que ver mucho con tu tema y el subtítulo de protest protest in palestine israeli situation es fundamental y brevemente creo que te voy a mencionar dos cosas uno es se trata de un libro en donde el profesor manda a sus alumnos de fotoperiodismo a tomar imágenes sobre el conflicto palestino pero los manda al lado palestino que es una manera de mostrar la visión no del poder como tú lo mencionas sino de quien está frente a él entonces yo creo que eso es algo bien importante en tu trabajo y quiero destacar que lo que me llama la atención es cómo hablas de esa otra parte aunque no es tu tema central pero le das presencia a quien resiste y yo creo que esta idea de los fotógrafos como intérpretes yo he trabajado la idea del fotógrafo como intérprete de la intencionalidad de ciertos grupos es en el caso de lo que tú mencionas una actitud de contrapoder bueno hay muchos muchos aspectos que yo quisiera mencionar sobre todo cuando pienso en América Latina como investigador del centro de investigaciones sobre América Latina mi presencia en el seminario me da mucha pauta y muchos aportes para poder analizar la historia política de América Latina a partir de lo que se está haciendo en México y en la mirada documental fundamentalmente y en ese sentido quiero hacer un segundo comentario perdón si me extiendo pero es el que tú refieres acerca de la mercantilización cuando hablas de las postales que es otro de los temas que me interesa mucho y hablas de la numeración de la presencia de las series que John Berger para mí fue importante en este sentido además gracias a tu trabajo anterior de los rebeldes llegué a él yo te preguntaría ¿no es más importante más allá de la mercantilización que sí existe el hecho de que hay una construcción de un discurso visual mucho más profundo mucho más sólido mucho más impactante en la presencia de esta seriación esa sería una pregunta directa me gustaría saber tu reflexión de nuevo muchas felicidades y gracias a la mirada por permitirme estar con ustedes gracias doctor Enrique que gusto vernos nuevamente creo que una de las últimas veces que nos vemos fue cuando presentaste tu libro hace un par de años ahí en el Ciar y creo que en algún momento no sé si recuerdas que nos encontramos en el MOOC justamente en la exposición de Uberman que andamos por ahí y tenemos muchas charlas pendientes seguramente cuando la situación mejore las vamos a tener este es cierto lo que lo que lo que mencionas bueno primero voy a empezar como por partes cuando tú mencionabas esto de darle voces a los otros debo de admitir que originalmente en mi trabajo eso no estaba pensado yo estaba viendo la lógica del poder y la aplicación del poder y la fotografía como un instrumento para llevarlo a cabo sin embargo pues muchas veces las mismas investigaciones tú puedes planear una ruta pero la investigación te lleva hacia otra ruta que es igual muy enriquecedora en mi caso específico así ocurrió yo no tenía contemplado analizar la apropiación y las resistencias que hicieron los cristeros para mí es un tema muy espinoso porque mis abuelos estuvieron en la guerra cristera y estuvieron en la guerra y siempre me contaban cosas terribles y de repente me di cuenta que eran personas que también tenían voz y que no solamente tenían voz sino que también utilizaban la fotografía y la fotografía también les decía algo a ellos desde luego como tú mencionas es cierto que es importante la serie y en este caso el texto de otra manera de contar de Berger es fundamental yo creo que sí es importante como tú dices la elaboración de aspectos históricos a través de la imagen y muchas veces a través de la serie más allá de lo que es la mercantilización pero sin embargo yo creo que no podemos restar importancia a la circulación de la imagen la circulación de la imagen es decir si yo no le doy peso si yo no digo estas son mercancías que circularon y que circularon de manera clandestina porque estaban prohibidas y por eso se pasaban de mano en mano y hay evidencia de lo que yo digo que a la gente por ejemplo en el caso del padre Jiménez que fue el que bendijo la pistola que usó León Toral para asesinar a Álvaro Obregón cuando lo agarraron traía fotografías y traía postales y eso fue uno de los aspectos fundamentales para condenarlo que lo detuvieron años después y dijeron ¿y tú por qué traes estas postales y estas series? eso significa que sí estás involucrando y estás circulando estas imágenes que son ilegales entonces de ahí la importancia de analizar la seriación de las imágenes y por qué ese mercantilismo permite entender el fenómeno de otra manera y cómo se está distribuyendo muy bien podemos seguir charlando en otra ocasión gracias con todo gusto Enrique y qué gusto la verdad verte nuevamente y tenemos charlas pendientes sin duda gracias gracias Rebeca gracias doctor Camacho le daríamos la palabra ahora a Lucy Moreno después a Álvaro Rodríguez Samuel Villuela y la doctora Susana Herrera mandó una pregunta ahorita te la hacemos por favor Lucy Moreno Hola buenas noches ya bueno solo preguntarte si en el proceso de tu investigación detectaste si sigue habiendo como esa apropiación de las fotografías de un caso en particular actual para hacerlo de forma como de resistencia sí claro que sí sí lo hay y no solo hay un caso hay muchos el que más se me recuerda ahorita es de la fotografía de Manuel Álvarez Bravo la de Obrero en Huelga asesinado eso lo trabajó en este Abraham Nahon un colega increíble es un libro que se llama Imágenes de Oaxaca que nos deja ver cómo estas fotografías la de Álvarez Bravo se ha reciclado y se ha reutilizado por grupos en este caso de los miembros del movimiento de la APO en 2006 utilizaron nuevamente la fotografía de Manuel Álvarez Bravo para hacer imágenes de stencil y colocarlas durante las protestas de Oaxaca entonces podemos ver que esas reapropiaciones son constantes incluso dentro del mismo Oaxaca que tiene una tradición iconográfica muy particular está el otro caso de las fotografías de algunas fotografías de Benito Juárez que también trabaja Abraham Nahon que los colectivos activistas de este siglo del siglo XXI se las han apropiado y está una imagen muy bonita que me parece que es la de Juárez como punk con todo el cabello levantado para las protestas es decir existe esta reapropiación en el caso de las de violencia lo más preciso que se me ocurre es esta imagen de Manuel Álvarez Bravo aunque no estoy seguro pero me parece que también llegué a ver una fotografía que interpreta o que tiene que ver más que nada como un eco visual con la fotografía de los hermanos Mayo de nuestro país por donde está más o menos la actitud de Puebla que nos está ok muchas gracias y bueno le daremos ahorita la palabra a Álvaro Rodríguez que puso algunas cosas ya mejor que te las digas sobre el obrero en un periódico Avante en 1928 que si hay no del obrero no justo en el Álvaro Obregón Álvaro Obregón hola Rebe muchísimas gracias a toda la mirada un saludo a todas las personas que están siguiendo la presentación de David felicidades David no pongo mi cámara porque está muy oscuro pero quiero felicitarte en toda esta secuencia de imágenes que has que nos has mostrado y en este pues análisis que ya es así extremadamente fino tengo solamente una duda mira yo hace unos años también me tocó hacer un levantamiento en el Torre Blanca en el archivo es un archivo muy 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 rico en imágenes sobre todo de violencia de violencia militar es muy difícil sacar y extraer imágenes de ahí ¿cuál ha sido tu experiencia en el trabajo en este archivo y si tú piensas que en algún momento algo tenemos que hacer algún dispositivo tenemos que crear para que esas imágenes se conozcan y para que esas imágenes se puedan también analizar a la luz digamos de una suerte de archivo de la violencia un poco planteado como como pues como se tiene que como se tiene que trabajar un archivo así es un archivo digamos sumamente cuidado y sumamente blindado digamos por sus por sus digamos por sus gestores entonces esa era básicamente mi pregunta ¿cuál ha sido tu experiencia en el trabajo en este archivo y cómo podemos cómo podemos hacer conocer este 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 material? ¿Hay alguna relación entre muchas gracias Álvaro por participar también debo mencionar que Álvaro también fue mi maestro en algún curso que tomé por ahí en la en la en la también Álvaro fue maestro mío que acaba de salir por cierto su artículo en la revista historias leal este y pues sí mira tienes mucha razón trabajar en el en el archivo Calles Torreblanca de manera específica en la fototeca es un trabajo increíble para empezar porque las condiciones del archivo son impecables debemos reconocer que si algo han sabido hacer es darle un un buen ordenamiento a sus materiales sus catálogos son constantemente los actualizan en la en la fototeca tú haces la consulta digital y ya todo lo tienen ordenado por fondos es increíble meterse al archivo de Joaquín Amaro al de al de Jesús Abitia que también tienen por ahí algunas imágenes es increíble ver esas fotografías el problema es que como al ser un fideicomiso pues sus recursos son son muy distintos a un archivo público entonces pues el mayor problema que yo tuve para trabajar con las imágenes del archivo del calle Torreblanca definitivamente fue el económico no es muy accesible obtener una copia es que si las copias son impecables tienen una resolución tremenda puedes ver a detalle todo las copias que te dan pero si tienen un costo bastante elevado eso es una limitante por lo menos en el ámbito para pensando también en los estudiantes en las nuevas generaciones que van a hacer investigación si se van a enfrentar a estas limitantes de carácter económico pero lo mismo pasa con otros archivos privados por ejemplo con el archivo del universal que yo también fui deberías de ver lo que cuesta sacar una copia de una página del universal de su hemeroteca y no está en la hemeroteca nacional en la hemeroteca nacional solo tienen del 46 al 52 el periodo justo de Miguel Alemán pero es lo mismo que pasa en el fideicomiso yo creo que vale la pena en algún sentido pues entablar un diálogo incluso yo creo que en el archivo en el calle de Torre Blanca tienen son muy accesibles llegan a ver eventos ahí y también sería la cuestión de plantearles una posible una posible pues exposición que se hicieran en sus mismas instalaciones aprovechando pues que muchos de los que hemos trabajado en el archivo seguimos interesados en seguir trabajando seguimos interesados en seguir dando a conocer nuestros trabajos de investigación nuestra querida Marta Loyo que la última vez que la vi justo nos encontramos ahí en el archivo Calle de Torre Blanca entonces tenemos digamos que la red de intelectuales adecuada para hacerles una propuesta yo conociendo el trato que he tenido por lo menos con la gente del archivo Calle de Torre Blanca no creo que se nieguen de hecho yo creo que ellos están interesados en que se se difunda tienen su perspectiva de ver las cosas como cualquier acervo tiene su perspectiva pero sería sería interesante plantearles una pues por ahí una apertura de su archivo no hacer algún como recorrido este porque realmente el material que tienen es único felicidades gracias albaro un abrazote abrazo muchas muchas gracias albaro bueno enseguida le toca a nuestro querido amigo Samuel Villela si nos hace favor y luego Rosa Casanova que ya me la andaba comiendo una disculpa maestra Rosa pero ahorita bueno maestro Samuel si gusta hacer uso de la palabra muchas gracias pues más que nada felicitarte por este trabajo me parece muy interesante muy bien muy bien logrado este muy bien estructurado y yo creo que la lectura que has hecho de las imágenes es muy 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 apropiada y nada más este una una sugerencia un par de sugerencias y y te comparto esta inquietud en relación a la temática hice un artículo una ponencia en el en el mismo tono de lo que tú has hecho y me sorprendió encontrar que hay una foto que no sé porque no se ha trabajado más acá en México pero que para dos fotógrafos muy importantes como son Cartier Bresson y Sebastián y Sebastián Salgado es una de las son de las fotos más importantes que ellos consideran en la historia de la fotografía y es la fotografía del fusilamiento de Fortino Zámano sí que es este con el cigarro sí 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 entonces este no 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 vi que la 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 pero me parecería interesante considerarla en el análisis este general que que has que has venido haciendo y también este no perdiste un poco esta parte de la de la de las referencias de bibliográficas que has que has este consultado pero a mí me sirvió a mí me sirvió mucho el un articulito de Susan Sontag no sé si lo conoces que se llama Ante el dolor de los demás claro porque ahí también hay una vinculación de la de esta temática de las emociones específicamente el dolor con la fotografía nada más sería ese mi comentario y nuevamente felicitarte gracias estimado Samuel pues también aprovecho que estás aquí para agradecerte porque tu texto que escribiste sobre Madero fue fundamental para mi investigación y es bueno como reencontrar a las personas que uno lee no a veces uno los lee he tenido la oportunidad de verte en otras presentaciones y demás pero gracias es un texto bastante bueno que me funcionó esta idea de la ausencia de la presencia de la ausencia a través de la vestimenta que tú desarrollaste muy bien yo la recuperé recuperé para hacer mi interpretación en torno al dolor de la imagen de Madero ahora bien respecto a la foto de Fortino Samano fíjate que sí consideré utilizarla aunque creo que es una fotografía que por la misma fuerza estética y me refiero a la fuerza estética tanto la composición como aquello que transmite que te hace sentir me planteaba otro tipo de lecturas porque la cuestión que yo estaba trabajando era la dominación y de alguna manera posteriormente la resistencia pero el caso de Fortino Samano esa fotografía que mantiene las manos en los bolsillos y el cigarrillo con el sombrero mientras mira a los que lo van a ejecutar es una postura como muy estoica que mantiene no solamente ante los rifles apuntándole sino también como una suerte de conciencia de que las cámaras le están apuntando y que van a grabar de que la última imagen que va a quedar de él no es la de Fortino Samano muerto es la de Fortino Samano enfrentándole prácticamente poniéndole el pecho a las balas con lo cual ponía en cuestionamiento mi idea sobre la práctica del dolor como ejercicio punitivo porque la actitud de Fortino Samano terminaba por romper el esquema de la aplicación del dolor como ejercicio punitivo porque enfrentaba el acto del fusilamiento de una manera bastante estoica creo que merece una reflexión muy particular esa fotografía y podríamos insertarla como en una serie de análisis de las fotografías de los fusilamientos que me parece que también nos plantea la fotografía de Fortino Samano al igual con la que tengo de la serie fotográfica de la ejecución de León Toral creo que podríamos hacer un diálogo bien interesante pero sí te agradezco muchísimo esa observación de verdad que sí había considerado la imagen pero no creí tener las herramientas adecuadas para interpretar esa fotografía por lo menos en este trabajo muchísimas gracias muy bien doctor Samuel muchas gracias la querida maestra Rosa Casano si nos hace favor ya tiene sonido ya ya tengo pues muy buenas tardes a todos qué gusto encontrarlos y bueno primero pedir una disculpa porque no pude estar por cuestiones domésticas en toda la charla y entonces no sé si lo que voy a decir tiene algún sentido pero lo que escuché David me pareció muy interesante me parece que tu trabajo está como muy consolidado y muy contextualizado todas las imágenes que pude yo una de las inquietudes que siempre he tenido como que revisando los materiales de la revolución sobre todo a partir de 1912 que empiezan a circular todas estas postales de la crueldad de la guerra ya entre facciones revolucionarias digamos en el norte es precisamente el exceso de violencia un poco la situación que vivimos hoy en el cual mi entonces lo que me hace pensar es qué tan efectiva podría ser una estrategia de de provocar miedo de provocar una reacción que permitiera pues impedir las acciones revolucionarias sobre todo digamos que hasta pues no hasta el asesinato de Obregón sin duda la presencia de las imágenes violentas en la vida cotidiana a lo que voy es que no es solo en la imagen sino en la vida de todos los días de muchos de los habitantes del país entonces bueno no sé si lo consideraste y por eso te digo no sé si mi pregunta tenga sentido en cuanto a lo que tú nos presentaste hoy y lo que has trabajado si consideraste este aspecto ¿no? qué tanto qué tan efectivo era esto y porque creo que precisamente ante igual a lo que sucede ahora hoy en día ante la escalada de violencia las imágenes se van volviendo las publicadas mucho más violentas ¿no? son mucho más el detalle de la sangre de la herida del dolor el rictus en fin ¿no? bueno esa era mi duda y muchas felicidades gracias estimada Rosa bueno pues estamos hablando una de las grandes de la historia de la fotografía así que tus preguntas siempre van a ser pertinentes este respecto a la ¿qué tan efectiva era esta estrategia? bueno tan efectiva era que a los que se les dirigió esta estrategia para temorizarlos terminaron por utilizarla ¿no? este etcétera porque si en algún momento las facciones revolucionarias terminan por implementarlo y sabemos que había facciones revolucionarias que llevaban a sus fotógrafos como fue el mismo caso de pues de los sonoreses particularmente Obregón ¿no? con Avitia o Villa que también traía a sus a sus fotógrafos y lo utilizaban ¿no? y no solo a sus fotógrafos también publicaban sus propios periódicos ¿no? para difundir las ideas y lo interesante es que dices bueno funcionaba es cierto insertas en un contexto de violencia ¿qué tan útil puede ser nuevamente la violencia? es un problema que en algún momento bueno no un problema sino una discusión que yo tenía con un alumno estimado colega Manuel que no se siende por aquí ¿no? que decíamos que este exceso de violencia terminaba por desensibilizar a las personas y en ese sentido la estrategia perdiría efectividad en lo cual yo no estoy de acuerdo porque hablar de sensibilidad cada época tiene su sensibilidad y es decir bueno si comparamos la violencia ejercida en actos de suplicio público como ya sea en la edad media o en la época moderna con la inquisición que era un nivel de crueldad inimaginable decir bueno esto son eran personajes que tenían su nivel no es que fueran insensibles sino que su sensibilidad era otra entonces es la importancia de la historia que ahorita decimos bueno ¿qué sentido puede tener producir estas imágenes si la misma violencia que nos rodea no solo visual sino en el ámbito real puede ser que no tengan sentido tanto sentido tiene que se siguen produciendo porque incluso agudizado como tú bien mencionas ahora se hace más énfasis en la sangre en las heridas en el dolor no a veces no es tanto lo que refieren la muerte que refieren sino cuán sufriente y dolorosa puede ser esa muerte en ese sentido me parece que sigue siendo una estrategia muy eficiente tanto así que de manera ilegal totalmente ilegal los miembros del ejército mexicano la utilizaron con el cadáver de Arturo Beltrán Neiva de aniquilarlo después ponerle los billetes y mostrar el cuerpo ensangretado cubierto de billetes es decir y en los grupos del crimen organizado del narcoterrorismo siguen produciendo estas imágenes obviamente cada vez más crueldad me atrevería a decir que a la par del estado islámico y de todas las atrocidades que hizo y que documentó se encuentran los cárteles del crimen organizado mexicano a los cárteles del narcotráfico en ese sentido me parece que más allá de su eficiencia y de cuestionar esa eficiencia debemos cuestionar cuál es nuestro nivel de sensibilidad y qué nos pueden decir estas imágenes muchísimas gracias es cierto cada vez la escalada y cada una tiene sus propios contextos me gustaría leerte el comentario de la doctora Susana Herrera dice muchas felicidades muy interesante el trabajo llevado a cabo has analizado la relación entre las diferencias en la construcción de las imágenes de los marginales frente a los que muestran agencia y poder político con la distinción y el gusto de Bordieu es decir cómo se asocia la pobreza y la rebeldía fuera de lo aceptado con lo burdo también puedes tomar a Mac o Gué y los no lugares para quienes están detrás de las imágenes ¿no? yo creo que es interesante el planteamiento sí sobre las diferencias en la construcción de imágenes de los marginales frente a los que muestran el poder político yo creo que si hay una diferencia quizá eso es más visible en mi trabajo anterior en el libro ¿no? porque ahí se ve más es más evidente cómo si hay una diferencia es decir entre los los que las muertes que se retratan que son propias o pertenecientes a sectores populares de la de la sociedad mexicana me acuerdo de un caso muy ejemplar que es el de la muerte de unos de unos trabajadores en el colector de drenaje todavía estamos hablando del porfiriato que se incluyeron algunas imágenes que fueron publicadas por el imparcial y es que decir bueno si hubo un drama y sacan los cadáveres del drenaje y les toman unas fotos pero la 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 postura del imparcial es como bueno eran clases populares que trabajaban ahí o sea ¿qué podían esperar más que morir de esa manera? entonces me parece que si hay una una relación y diferencias de la de los imaginarios de la violencia y de la muerte y de cómo cada sector social se supone que que merece su muerte que si es una mirada desde arriba desde arriba que dice bueno los pobres mueren así o incluso en circunstancias violentas o los famosos peleas entre las prostitutas que se daban en el porfiriato que básicamente eran los códigos masculinos llevados a su territorio pero dicen bueno mueren como salvajes porque en el fondo son salvajes esa era la visión de la élite y esa visión está muy permeada y desde luego que habría que analizarla yo no le he entrado mucho a eso lo llegué a tocar de manera en el libro anterior de bandidos y miserables pero sí queda pendiente por ahí también hacer ese análisis y gracias por las referencias muchísimas gracias Oralia comenta David esperamos ver tu trabajo de investigación tan sólido cristalizado en un libro muchas felicidades Daniel Escorza también te felicita dice que fue una excelente una excelente presentación y si no hay nadie más me gustaría darle la palabra a nuestro queridísimo a ver espérame Álvaro Rodríguez la pregunta de la maestra Rosa Casanova me hizo pensar en las imágenes del linchamiento de Arnulfo Arroyo y con ella todas las que llegaron de Estados Unidos y de Europa en sus compañías de colonización si así es yo creo que hay una cantidad de imágenes ahí para analizar y está este texto muy recomendable de Claudio Leopnitz sobre el primer linchamiento de México que su gusto trabaja ese mero Arroyo perfecto entonces le daríamos la palabra a nuestro queridísimo doctor Alberto del Castillo bueno pues muchas gracias para mí es yo estoy muy contento de ver esto de ver este seminario como en esta etapa estamos yendo incluso más allá de lo que habíamos llegado antes con esta posibilidad de incorporar a mucha gente de muchos lados me da muchísimo gusto la sesión de hoy ver a colegas ver estudiantes ver investigadores que ya tienen como todo un trabajo muy definido sobre ciertas etapas de la historia de México me parece que este diálogo es bien interesante así que felicidades David este yo pienso que hoy bueno yo he tenido la oportunidad de ir un poco dando de seguimiento ¿no? a todo tu desarrollo profesional y me da mucho interés ver cómo vas madurando digamos algunas de tus intereses de tus preocupaciones ¿no? y las vas colocando ya en otro nivel de reflexión me parece muy muy importante hoy pues nos has dado como realmente un periplo así es muy diverso a mí me dejas como con muchas inquietudes de por dónde poder retomar esta cuestión de la de la fotografía voy a tratar de articularlo nada más en un par de cositas ¿no? voy a dejar de lado muchas otras que me las dejas así como de tarea ¿no? y a todos yo creo para pensarlas la primera es a ver oye me parece muy interesante digo tu trabajo este te abona mucho en esta idea de una historia cultural historia política una historia social además me gusta mucho que hagas como la convergencia ¿no? de los de las tres vertientes este a través de eso digamos tú estés ya como dialogando con otras historiografías eso me parece interesante con lo que se está haciendo en España con lo que se está haciendo en Francia ¿no? este es una pena ya no puede estar aquí colegas como Andrea Novel yo he pensado mucho en ella el día de hoy ¿no? porque es de las gentes que más impulsó este tipo de trabajos como el que tú estás estoy realizando y en ese sentido yo veo digamos a través de la periodización en la que más o menos te moviste hoy ¿no? desde el golpe contra Madero hasta la década de los 50's del siglo XX este yo te preguntaría yo veo en tu trabajo hay como dos posibles interlocutores uno que es precisamente esta historia política política y social de México para hablar de la primera mitad del siglo XX y el otro es la propia historia de la fotografía de cómo ha ido evolucionando un cierto discurso fotográfico cómo es posible colocar algunas imágenes y otras no ¿no? tú hablabas mucho y me parece muy bien de que esta es una manera distinta de realizar las fotografías donde no nos interesan tanto los grandes autores sino que nos interesa sobre todo los usos políticos y culturales la circulación la recepción hasta donde fuera posible verla en fin ver la fotografía dentro de ese contexto sería posible a partir de esta selección que tú haces y de otras más que tú vayas como colocando poder acercarse a una historia distinta de la fotografía de México para esa primera mitad del siglo XX ¿cómo podría esa historia dialogar con la gran historia política y social de México? Tú mencionabas en esta última parte de tu intervención hablabas estos reportajes sobre el colector en el porfiriato este terrible accidente de trabajo que trae varios muertos bueno yo por una casualidad trabajé también ese material cuando estaba yo trabajando el tema de la niñez las representaciones de la niñez en el porfiriato que topé con esas imágenes son imágenes terribles una gran crudeza que ya están publicadas en la prensa recuerdo algunas de ellas en particular sobre niños yo me preguntaba bueno la lectura de esas fotografías fue una lectura totalmente digamos anecdótica totalmente folclórica ¿no? donde no no fue más allá digamos de la nota del día muy neutralizada por todo lo que tú dijiste ¿no? pero las comparaba con las grandes fotografías de Lewis Hine ¿no? de Jacob Rees o de gente que en Estados Unidos estaba metida con el mismo problema y que ahí habían traído como una reacción muy importante de cierto sector de la sociedad norteamericana Nueva York por ejemplo se tradujeron estas fotos de estos libros entre otros entre otras cosas son ingredientes que aportaron a cambios en la legislación laboral un cambio en la sensibilidad frente a los problemas de la niñez ¿no? entonces bueno ahí regresamos a Susan Sontag cuando nos plantea que hay una serie de elementos que hay que discutir a la hora de ver la circulación de una foto por ejemplo la opinión pública ¿no? si no hay una opinión pública no hay la manera de digerir esas fotografías traducirlas en medidas concretas que puedan impactar a ciertos cambios mi pregunta es ¿es de este tipo de fotografías que tú has elegido con estos cursos y circulaciones se podría dialogar con esta historia política o tú lo has pensado así en algún momento o cuál sería tu opinión la otra cosa tiene que ver con otros de los temas que también se han abordado mucho aquí Rosa Casanova hablaba de esto que tiene que ver con la violencia ¿no? la violencia de la nota roja ¿no? tenemos toda la tradición de nota roja acá en México yo en estos días voy a tener el privilegio de entrevistar a Enrique Metinides gran maestro de la nota roja ¿no? en la segunda mitad del siglo XX seguramente le voy a preguntar algunas de las cosas que me ha sugerido tu exposición ¿no? en el sentido de cómo se ha transformado esa nota roja tradicional digamos hacia una nota roja que tiene que ver más con el narcotráfico con la violencia ¿no? con estas puestas en escena ¿no? donde una parte de la prensa se ha convertido en el vehículo esto lo trabaja muy bien Manuel Armenta se ha convertido en el vehículo ¿no? de algunos grupos de criminales que mandan mensajes ya sea a otros grupos o a la policía o con la idea de sembrar terror entre la población ¿no? entonces yo leía yo hace tiempo un número de estos números especiales que saca la revista Proceso que sacó sobre los muertos de Calderón muertos en el sexenio de Calderón que eran puras imágenes en el prólogo que es muy interesante ¿no? que lo escribe Juan Villoro él hace una reflexión muy interesante sobre la violencia ¿no? y dice bueno yo la verdad que dudé mucho de escribir este texto para hablar de estas fotografías ¿tiene sentido o no tiene sentido publicarlas? ¿no será contraproducente? entonces él llegaba a la conclusión ¿no? decía hay que hay que finalmente creo firmemente que hay que publicar estas imágenes hay que publicarlas en la medida en que podamos reconstruirle una serie de contextos si podemos reconstruir estos contextos entonces estas fotografías se convierten en un instrumento de crítica frente a estos grupos frente al poder etcétera la otra manera lo que estaríamos haciendo es abonar a este clima de terror que solamente va a servir para paralizar más a una población pues quería conocer tu punto de vista ya que tú te has metido a fondo a trabajar en este tipo de temas claro que sí este bueno gracias Alberto también un trazo mío desde ya bastantes años este primero bueno en primer lugar lo que mencionabas ¿no? sobre esta idea que he tenido yo como de hacer una historia que dialoga entre distintas corrientes debo admitir que sí una de mis influencias fue Andrea Andrea Null con quien por favor la pude conocer en dos eventos coincidimos el primero de ellos en la D ahí en Tlalpan ahí coincidimos y poco tiempo después nos encontramos en un coloquio acá en la Ibero y aún conservo su tarjeta en medio de su tarjeta con mucho cariño ¿no? porque dijimos no, sí vamos a sacar algo conjuntos y vamos a hacer algo y ya sabemos lo triste de la pérdida de Andrea ¿no? pero así desde luego tiene un texto bellísimo sobre Tina Modotti tiene otro texto sobre el llanto de Pancho Villa y es un texto increíble ¿no? que también me motivó mucho a hacer este trabajo ¿no? y pues sí hay que darle este sobre el hacer la historia de la foto fíjate que yo me quedé pensando más allá en algo que mencionó en algún momento Laura González que dice bueno es que la historia de la foto en México se ha hecho muchas veces a través como de los autores ¿no? pero vamos ¿valdría la pena hacer la historia de la foto en México como a través de los fenómenos ¿no? o sea y dentro de las fotos que yo trabajo son el fenómeno de la crueldad ¿no? y la crueldad es parte de nuestra historia y ha tenido usos y ha tenido abusos también y es como tú mencionas y como lo mencionaba Villoro pues si no transformamos estas imágenes en instrumentos críticos estamos perdidos ¿no? estamos perdidos porque es una vorágine que nos va a llevar a un abismo del cual no creo que haya salida ¿no? ahora sobre ¿desde estas fotos se puede dialogar con la historia política? desde luego que sí ¿no? desde luego que sí yo creo que de hecho la historia política la historia en el sentido más oficialista ha negado muchas veces ha negado este tipo de documentos ¿no? o los ha transformado en sus héroes ¿no? la fotografía de los muertos son las fotos de nuestros héroes y vean pero no nadie dice o nadie quiere decir por qué murieron y quiénes los asesinaron y era una masacre totalmente entre grupos que estaban en principio tenían que estar hermanados pero se terminan enfrentando y entonces me parece que estas fotos se puede dialogar con la historia política en el sentido de que la historia política muchas veces ha intentado negarlas o las ha intentado transformar como les mostraba el caso de la fotografía de los mayos ¿no? el hecho de que se haya permitido que esta fotografía se publicara pero que se publique con otros datos con otro contexto y que sea se garantice el anonimato de las víctimas pues a mí nos habla de una serie de prácticas políticas del México del siglo XX y que me parece que se han retratado de reivindicar en el México contemporáneo pero lo que no con lo que ya no contaba el 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 poder político es que somos una sociedad que se educa más por las imágenes que produce imágenes y que muchas de esas imágenes que son contestatarias al poder político son producidas desde abajo desde la sociedad que también es una forma de hacer política de hacer cuestionamientos a los grupos de poder es decir si tú dices que las cifras de los muertos no son tantas yo te muestro las imágenes ¿no? te muestro las imágenes y las hacemos circular en ese sentido valdría la pena este cuestionar este hacer nuevos cuestionamientos a como lo que yo decía a fuentes ampliamente conocidas pero ponzando en nuestro horizonte es algo que yo siempre he querido destacar situarse como sujeto histórico situarme también como sujeto político del mundo contemporáneo y de una forma de decir políticamente estas imágenes ¿qué me están diciendo? ¿qué me están diciendo de mi sociedad? y vamos a transformarlas en instrumentos de crítica como tú bien mencionabas Alberto yo creo que es posible este dialogar con con las las fotografías y también es creo que es es una un deber un deber como ciudadano y como mexicano este enfrentarse estas estas imágenes ¿no? desde luego que espero también en algún momento por ahí tengo tengo planes por hacer alguna historia del amor a partir de la fotografía ¿no? porque también es bonito hacer cosas que es que nos dejan otro otro tipo de riquezas ¿no? está pendiente por ahí me gustaría ya tengo una selección de fotos ¿no? porque ya también hay que ponerle a veces distancia a estos temas tan escabrosos ¿no? ok gracias muchísimas gracias me gustaría darle por último porque ya está de cito para todos ya salirnos a descansar David digo debe de estar agotado pero emocionado a José Juan que le quiera hacer una una pregunta y este Kenny dice ayer leí el texto de Álvaro está muy recomendable con muchas referencias y aportaciones para la fotohistoria fue un texto que hizo en su postdoc en la ENA y quedó muy bien muy redondito pues ya venía él trabajando esto de maestría y doctorado entonces creo que que le quedó muy bien me ayudó David Rebe ¿puedo participar? José Juan primero estaba pidiendo antes la palabra y te doy a ti la palabra Kenny y vamos cerrando ya para que podamos irnos a descansar venga José Juan y luego Kenny andas por ahí José Juan o ya te nos fuiste José Juan hello bueno Kenny suéltate lo que llega José Juan sale felicidades David muchas felicidades como siempre aprendiendo de ti y bueno saludos a todos los compañeros maestros y sí ayer estaba leyendo el texto de los colegas de David y de Álvaro y bueno este se plantea el uso de los archivos ¿no? desde no sé podría decirse desde esta generación que estamos como en el inter entre lo análogo y lo digital y estamos viendo que hay que existe la necesidad de consultar archivos en alta resolución que existe esta necesidad aún más durante esta pandemia para los fotohistoriadores es un tema que habría que escribir y soltar la pluma este porque el uso de los archivos y de los acervos de los fondos este su documentación su catalogación y los recursos que tenemos ahorita al alcance para hacer fotohistoria bueno este hay mucho que escribir aquí está Leti ¿no? también este hay Oralia ¿no? el tema del archivo es algo que está vigente en los textos que está que lo estamos tratando de problematizar desde una postura crítica y que este bueno aquí el felicidades David a mí me me gusta te agradece mucho que no se haga cronología de la fotohistoria porque a veces es este o sea ya creo que desde el texto uno de los primeros textos que pues fue de los que más consultamos por ser accesibles de Daniel Escorza de una historia para armar él hablaba de que había una generación de nuestros maestros fotohistoriadores bueno los veteranos veteranas que se escribía sobre la historia de los autores ¿no? entonces para nosotros fueron los pilares no habría fotohistoria en México sin ellos pero también creo que podemos también hacer aportaciones respecto a la problematización de temáticas y una de ellas podría ser el archivo entonces es muy recomendable el texto de Álvaro y bueno ayer leyendo a mis compañeros pues se motiva uno más ¿no? de seguir escribiendo aunque nos equivoquemos aunque volvamos a reescribir y volvamos a pero hacerlo no perder ni la motivación y pues saber que hay un mundo de archivos de hacer voz de documentos aún por historia por fotohistoria y bueno felicidades a todos y como siempre gustazo estar aquí con ustedes felicidades gracias gracias Kenny pues si tienes toda la razón hay que repensar el archivo justamente pues en estas circunstancias de pandemia que que yo no soy precisamente la persona más optimista del mundo pero pero todos los días me levanto pensando que ya se va a terminar ¿no? porque me urge ir al archivo justamente me urge ir a la hemeroteca es bien difícil las bibliotecas cerradas trabajar ahorita y justo esta problemática que en algún momento les planteé al principio de la ponencia ¿no? que era que vamos a decir bueno estamos trabajar con archivos digitales es algo que va a cambiar ¿no? la noción que tenemos de las fuentes a mí se los digo yo fui una generación que todavía me tocó así que te dieran que te poseas tus guantes y agarrar los nitratos y verlos y de repente las últimas veces que vas a un archivo te dicen no pues todo es digital y te ponen frente a un monitor ¿no? entonces están cambiando las nociones y es necesario pues justamente repensar repensar nuestra labor también como historiadores ¿no? y sobre todo las nuevas generaciones actualmente como comentaba la doctora Josefina en su clase ¿no? pues se les dan herramientas para que puedan trabajar pero les estamos dando herramientas pensando en las herramientas que nosotros usamos sin considerar las herramientas que ya llegaron y que ya están aquí que nosotros veíamos como el futuro ¿no? entonces ya están aquí y yo creo que sí es necesario Kenny pues impregnarnos nosotros y hacer práctica de archivo en archivos digitales ¿no? por fortuna en el archivo histórico de la UNAM han subido gran parte de su material digitalizado Oralia Paulina que son quienes trabajan ahí Leticia ¿no? vale la pena yo lo he hecho los fines de semana reconozco que a veces lo hago como ejercicio ñoño ¿no? de meterme a los archivos digitales y ver cómo voy a trabajar con eso porque es el futuro y ya nos alcanzó ¿no? y pues bueno sí no sé si ya regresó José Juan porque como decía Abraham ahí en su Facebook que puso ¿no? que estas sesiones por Zoom ya parecen sesiones espiritistas como si están ahí sí ya estamos por aquí ah perfecto te escucho José Juan sí desculpen la tardanza y muchas felicidades David realmente me gustó mucho tu ponencia y este y me interesa mucho también tu opinión respecto a la siguiente pregunta que te voy a hacer este y bueno respecto a la autoridad de las imágenes ¿crees que no que no poder identificar al fotógrafo o en que la misma fotografía se haya producido o rotulado con la autoridad de distintos fotógrafos o cosas fotográficas durante la revolución hace que la fotografía o la imagen fotográfica pierda parte de su aura de su originalidad y te hago esta pregunta ya que como tu mirada es muy actual te has dado cuenta de que en nuestros tiempos pues la figura del autor de la imagen se diluye cada vez más entonces ¿crees que debemos replantearnos los conceptos de autoría y originalidad o crees que ya se está haciendo esto? yo creo que se ha comenzado más bien a problematizarlo más pero estas cuestiones de autoría ya estaban desde antes es decir que era común que se tomaran fotografías o que las tomas se firmaran o había fotógrafos que en ocasiones borraban el nombre de otro y ponían el suyo ¿no? sí ya lo hemos sabido que ha existido pero cuando dices que pierdan su aura de originalidad parece que no sería una pregunta propia para un documento fotográfico ¿no? porque su aura de originalidad es muy compleja en una época por lo menos en la época que yo trabajo en donde los derechos de autor la autoría de las imágenes es muy ambigua ¿no? ahorita ya lo sabemos y hay una reclamentación y yo les recomendaría siempre informarse sobre la autoría porque muchas veces de eso dependen nuestros trabajos ¿no? y si vamos a obtener los permisos pero yo creo que no más allá de perder su originalidad gana riqueza gana riqueza José Juan porque el hecho de que un fotógrafo se haya apropiado o recontextualizado una imagen es porque la imagen le llamó la atención algo y porque él le dio un uso entonces yo creo que no no creo que sea problemático en el sentido de que limita la interpretación de hecho creo que es más rico es muy difícil como yo te lo dije hay fotografías que me encontré que de repente estaban en un archivo decía ok es esta por ejemplo en la fototeca nacional y de repente iba a la AGN y me encontraba la misma foto pero con otros datos contra eso ¿qué haces? o sea tienes a muchos autores pero más allá de verlo como un problema veámoslo siendo un poco más positivos veámoslo como algo para repensar a la imagen como objeto y al autor como productor ¿no? Sí, muchas gracias Gracias a ti José Juan Sí, no, bueno yo creo que ha sido una sesión muy rica nos dice Mónica Ayala que sería interesante para quienes trabajamos en archivos conocer las necesidades de los investigadores para facilitar y sumar esfuerzos y claro que sí yo invito a que Mónica nos acompañe en nuestras siguientes sesiones porque en cada una de estas se estamos exponiendo y presentando cuáles son las limitaciones que tenemos presupuestales que es la primera ¿no? que luego son muy caras las copias algunas otras que conseguir los permisos es muy difícil y ahora que se están escaneando que podemos tener acceso pues si nos cobran demasiado ya nos arruinamos porque nos emocionamos nos engolosinamos y las se frenan las investigaciones a partir de ahí o a veces nos ha pasado autores que tienen cierta fama que ya no nos dan autorización ¿no? así nos acaba de pasar con Álvaro justamente un fotógrafo que no nos da la autorización y estamos deteniendo una investigación por eso pero bueno tendremos que ir solventando tendremos que ver cómo y solventando y si Mónica nos hace favor pues sería maravilloso yo quisiera antes de que si quieres David comentar que pues es un placer tenerte porque es esta etapa en que ya ustedes están decantando todo lo que hemos trabajado como dice un poco Kenny ¿no? está en la primera generación nuestros nuestros padres de la fotohistoria nosotros que hemos hecho ahí pues andanadas como hemos podido pero ahí vienen ustedes que ya vienen mucho más encaminados y yo creo que tres tesis que son maravillosas que surgen de historia ¿no? de historia del arte ¿no? que surgen de otro de los más importantes estadios de nuestras facultades es la tuya la de Francisco Linares y la de Susana Rodríguez y el hecho de que permitan o estén abiertas ya los profesores de la facultad de la UNAM o de otras escuelas a permitir estas historias historias de tiempo presente historias con fotografía creo que nos han abierto un ámbito muy importante y sobre todo que la mirada documental decanta de todos de diferentes sitios tenemos desde sociólogos economistas fotógrafos yo era artista visual entonces tenemos una gran formación con una diversidad maravillosa que es justo lo que nos nutre y lo que nos hace cada día ser más ricos los estudios de fotografía y de historia ¿no? y de fotohistoria entonces agradecerte por supuesto este gran charla maravillosa que preparaste porque es especialmente preparada para nuestra mirada yo te decía presenta lo que hiciste en el examen no, te fuiste más allá y presentaste porque eres muy profesional y sí te quiero agradecer y a todos los que se han quedado con nosotros ¿no? el núcleo duro que está con nosotros y David no sé si quieras cerrar con algo más pero sí estamos muy agradecidos y con todo el grupo que está aquí presentas todavía estás a estas horas ¿no? claro que quiero decir algo más Rebeca bueno para empezar pues un agradecimiento a ti Alberto por haber invitado por todos los colegas destacar que que para todos los estudios de fotografía el seminario de la mirada documental se ha vuelto la meca ¿no? aquí en México vale la pena destacar el trabajo de muchos colegas yo me siento emocionado porque porque sé que en este trayecto no voy solo que va va una generación que viene empujando como decías el trabajo de Francisco ¿no? de Linares sobre los obreros y demás un trabajo brillante ¿no? por ahí los trabajos que están haciendo las chicas de historia del arte los camaradas de la ENA ¿no? que vienen con un empuje y también con otra creatividad es decir esto acaba de explotar pero de explotar para compartir y aprovecho para ya que estamos en anuncios lean el texto de Álvaro que está bastante bueno va a salir un texto mío a finales de año por ahí publicado en la Ibero es una reflexión en torno a la violencia pero la fotografía a color de lo que presenté en la mirada documental hace ya un tiempo y sobre todo para de todo corazón ofrecerles que si tienen alguna duda o si tienen algún material que necesiten ya sea de mis trabajos o alguna lectura que no puedan localizar y que yo quizás tenga con todo gusto escríbanme ya sea que les escaneo o les tome fotos pero yo se los mando los trabajos yo creo que el conocimiento es para compartirlo y si no se comparte no es conocimiento es cierto también hay que nombrar a los chicos de la ENA que ahora pasaron a su doctorado que están en maestría está Manuel Armenta con la nota roja que hizo algo muy interesante ahora esperemos que profundice más Ángel Chávez que trabaja la fotografía que trabajó la fotografía en la revista de la URSS revista soviética y también Sayili Barra que está trabajando el cuerpo femenino en las revistas de los años 20 y ahora va a trabajar la masculinidad ¿no? y tenemos algo maravilloso que son las chicas de la Facultad de Artes y Diseño de la FAD que se acercan ahora a historiar ¿no? ellas son productoras pero ahora necesitan como la base histórica para hacer un análisis y ponerlo en su obra y tenemos maravillosas desde quien hace daguerrotipos ¿no? o bequerelotipos como Patti García Banda o las chicas que están haciendo Paola García los feminicidios para poner una puesta en escena y así tenemos nuestra Edith Vázquez que también hizo un trabajo muy interesante y creo que va nutriendo esta mirada documental de diversas miradas de un ámbito que sí nos hace crecer cada vez más ¿no? y pues sin ustedes no sería posible la verdad nada de esto ¿cierto o no doctor del Castillo? Sí, absolutamente muchas gracias a todos y a todas y bueno la próxima sesión vamos a continuar en esta línea con la presentación del doctor Enrique Camacho nos va a hablar sobre un trabajo sobre el que lleva ya muchas horas de vuelo ¿no? y de mi imaginario en torno a la evolución cubana y a Miguel Castro así que bueno un gran gusto este pues pásenla bien y perdón se me olvidaba mencionar a Nidia Valcázar de una de nuestras estrellas sublimes a Oralia García porque claro ya están en el doctorado ya van de salida ellas ya están en la formación de la etapa ya última Oralia ya está trabajando lo que es el fotoperiodismo en los años 40, 50 y Nidia trabajando cuestiones de feminicidio también y desaparición forzada que es importantísimo muy doloroso un toma muy fuerte pero bueno tenemos grandes alumnos y uno de ellos eres tú ya son colegas digamos ¿no? muchísimas gracias a todos de verdad buenas noches los esperamos con el doctor Camacho en la siguiente sesión hasta luego gracias gracias a todos gracias los escuché atentamente gracias justo en verlo gracias Rebeca hasta luego gracias a todos gracias a todos adiós todos adiós 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 Samuel adiós querida Beatriz saludos Beatriz adiós ahí te veo Daniel es cierto gracias Oralia gracias adiós 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 besotes chau qué bueno saludos chau felicidades David Arturo gracias Rebeca muy amable por la invitación Josefina Beatriz querida Natalia tu nombre y yo decía dónde anda dónde anda aquí trabajando y oyendo me da mucho gusto verte Oralia ay igual un abrazo y no dejen de escribir si me necesitan para Leti cómo estás ya andamos ahí andamos no hombre qué encuentro de tanta gente querida me da mucho gusto verte Josefina igualmente un abrazo Leticia Gali es la integrante más joven del seminario besos besos adiós ella es fiel la mirada qué linda quinta generación ya está en formación ya van el camino ahí vamos ahí vamos qué linda gracias gracias muy bien gracias Rebeca el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse no nos vemos nunca